¿Cómo les va? Equipazo informativo con Blanca Lolbey y Carlos Castellanos, ya estamos arrancando una emisión más, la última de esta semana inglesa, la última también de este mes de septiembre, se acabó septiembre, mi querida Blanca Lolbey, ¿Cómo estás? Bienvenida, no quería yo recibirte de esa manera porque entiendo que a veces no tomamos conciencia, pero lo acabo de ver, ya es treinta, se nos acabó el noveno mes del año. Me pones triste porque me marcas el paso del tiempo y te encanta ponerme triste y además me acabas de recordar que ya tengo que quitar mi bandera. Ay, es cierto, ya se acabó el mes patrio. Adiós bandera. Se acabó el mes patrio, es cierto. No, bueno. Amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan y qué gusto saludarles. De verdad, de verdad, mucho gusto en saludarles. Si se perdieron algunos de ustedes la charla con el doctor Prisby, no dejen de verla y si quieren, pues pueden asistir al repaso muy tempranito el domingo en el silencio de la mañana para los desmañanados, los que no pueden evitar despertarse temprano hasta en fines de semana y días festivos. Bueno, ahí la pueden ver, hablamos de tiroides, fíjense que estuvo súper interesante. Aparte de que el doctor Prisby que de por sí es bastante claro y bastante didáctico, en esta ocasión me parece que lo fue más. Y luego el poema, pues el imperdible poema al final. Exacto. De todo y para todos en las charlas imperdibles con el doctor Prisby, tradicionales, yo ya lo saben ustedes, de todos los jueves en punto de las diecinueve horas en los canales del equipazo informativo y el repaso los domingos en punto de las seis de la mañana, también por los diferentes canales del equipazo informativo, así que si no la vieron, quieren verla en el estreno como en vivo el próximo domingo en punto de las seis en el repaso. Así es. Por lo pronto, vámonos a lo primero del programa, lo que general, con lo que generalmente abrimos, que es bueno, pues, a los hashtag en tendencia de hoy. Comenzando, ay, ahora sí son varios, ¿Verdad? Tenemos siete. Algunos. Siete hashtag en hilo. Oye, siete y los que se acumulen, porque luego se nos acumulan algunos otros por ahí. Por eso hay que empezar ya, porque además hoy hay barrio deportivo, yes. Exacto. Bueno. Línea doce, fíjate que este me llamó mucho la atención porque me parece que los tuiteros se tardaron bastante en reaccionar. De ayer para hoy. Pues oye, ¿Cómo? Demasiado, ¿No? Sí, a mí me parece que sí, entonces, como diría el presidente que lo dijo ayer o antier en la en la conferencia, lo dijo esta semana en la conferencia matutina, esto me da mala espina. Exacto. En referencia, lo dijo precisamente a los movimientos feministas, vale la pena mencionarlo. Eso dijo el presidente López Obrador. Pues resulta que. Al contenido de esto que ya vas a narrar de la línea doce del metro, que me parece que reaccionaron, insisto, muy tarde en 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 Twitter. Y es que en efecto, bien lo dices, tú es una reacción, no es una nota aparte, no es una nota que ustedes vayan a encontrar incluso en los medios de comunicación, no por lo menos todavía. Y eso de alguna o de otra manera la convierte en una información importante, Blanquita, porque si bien la base de la información es esa foto que tenemos todos en pantalla y que ayer les narrábamos, les presentamos incluso el video aquí, les decíamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estuvo de gira por la Ciudad de México, inauguró tres sucursales del Banco del Bienestar en Gustavo Amadero, en Iztapalapa y en Tlahuac. Y en una de esas inauguraciones, en las cuales la estuvo acompañando en todas la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues resulta que hizo este acto, le levantó la mano en señal de triunfo a Claudia Sheinbaum, pues indicándole precisamente a los medios de comunicación, a los fotógrafos, a la gente que se encontraba allí, como diciendo, es ella la buena, y diciendo por segunda vez, por lo menos en la misma semana, que Claudia Sheinbaum Pardo estaba realizando un trabajo muy bueno al frente del gobierno de la Ciudad de México. Eso fue desde ayer, acuérdense, y por eso creo que tienes mucha razón, mi querida Blanca, lo ve cuando dice, se tardaron los tuiteros, porque en realidad, línea doce, es un hashtag en tendencia de hoy, que obedece justo a eso, a las reacciones de los tuiteros en torno a esta señal del presidente López Obrador junto a Claudia Sheinbaum, y evidentemente, tal vez obedezca a que muchos tuiteros se dieron cuenta del asunto hasta que apareció la fotografía en las portadas de los diferentes diarios. Uno de ellos, el diario Reforma, y en el que ponen precisamente como título del pie de foto, es ella. Y de allí se agarran los tuiteros para decir, sí, es ella, una, y estamos leyéndolo allí, una de las implicadas por el accidente de la línea doce del metro, ex delegada de Tlalpan, notificada de las irregularidades del colegio Rebsamen, absteniéndose de actuar, y la flamante madre de una de las becadas del Conacyt. En fin, los tuiteros, evidentemente, sabemos cómo funcionan, cómo reaccionan, siempre manifestando de alguna o de otra manera sus posturas, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda, en muchas ocasiones muy críticos, en esta ocasión, por eso se convierte en hashtag, en tendencia de hoy línea doce, porque retoman esa imagen, y recuerdan que fue Claudia Sheinbaum, o mejor dicho, culpan a Claudia Sheinbaum, pues como responsable, por decirlo menos, de lo que haya ocurrido, o de que no se haya impedido que ocurriera lo que pasó en el accidente de la línea doce, y en el colegio Enrique Rebsamen, en fin, esas son las razones por las que línea doce se convirtió en hashtag en tendencia de hoy. Un poco retrasado, tal vez, pero ahí está. Pues sí, ahí está finalmente. Y también me llama la atención que estas manifestaciones, hasta donde sé, no sé si las subo realmente, no sé si las subo realmente en el contexto físico, es decir, si las subo allí, en el evento donde el presidente se paseó con Claudia Sheinbaum, y dijo que se sentía muy bien representado por ella en la Ciudad de México, y le levantó la mano en este gesto tan altamente simbólico. Pero sí, los cuestionamientos de los tuiteros son, están inaugurando, porque eso fue en Tláhuac, se hace referencia a Tláhuac, fundamentalmente, de la línea doce, naturalmente, la línea doce, pues está en Tláhuac, o comunica Tláhuac con el resto de la Ciudad de México. Sí, ahí en Tláhuac, alguien, pues gritó, y la línea doce, ¿cuándo? En el marco de la inauguración de una sucursal del Banco Bienestar, y la línea doce, ¿cuándo? Porque ese es el fundamento, ¿no? De las protestas, la línea doce, ¿cuándo? Y luego el cuestionamiento, pues de todos los negritos en el arroz que le ponen a Claudia Sheinbaum, que son eso, que es el colegio Rebsamen, que es los incendios en el metro, que es la beca a su hija, en fin, pues es, yo aquí veo, sí, muy claramente en varios de los, en un alto porcentaje de los tuits, sí, la mano de la oposición, por supuesto. Sí, por supuesto. Este es el tuit al que haces referencia, de hecho, se convirtió en un tuit, pero en pocas palabras, pues sí, es el anuncio o la manera que tiene el periódico Reforma de anunciar y de vender esta nota, obviamente. Lo vamos, espero que lo veamos en algunos instantes más, allí lo tenemos ya en pantalla, ahí está, mira, es la cuenta del Reforma original, y esa es, pues, la manera en la que vende el Reforma esta nota. Lo están leyendo ustedes, no sé si crean que valga la pena que nosotros lo releamos, pero en pocas palabras, lo que hace el periódico Reforma, en esta crónica, que por cierto escribió el periodista Benito Jiménez, un periodista reportero que, por lo menos tengo yo muchos años de conocerlo, él trabajando allí en el periódico Reforma, y él fue el que realizó esa crónica en donde, pues, la gente se preguntaba, y esa línea doce, ¿para cuándo? Vecinos de colonias como Selene Primera Sección, allí en Tláhuac, habrían sido de los primeros en arremolinarse tras las vallas metálicas, para pedirle al presidente López Obrador un minuto de su tiempo, pero en pocas palabras la exigencia era esa, la línea doce, ¿para cuándo? Obvio, evidentemente, el asunto puede utilizarse de manera política, y es lógico que así será utilizado. Claro, claro, claro. Siguiente caso que en tendencia de hoy es Tlaquepaque, ¿qué cosa, eh? Porque se ha obligado a la cancelación de las elecciones en San Pedro Tlaquepaque, por la intervención que está prohibidísima, además, de manera directa, de Juan Sandoval Iñiguez, el cardenal, que trascendió una grabación, una grabación es la que da al traste con todo. Morena, por cierto, en Tlaquepaque quedó en segundo lugar, y en la grabación, el cardenal, pues, simple y sencillamente llama a no votar por Morena, punto. Eso es todo, pero pues, ¿qué más? Y bueno, pues, ¿qué más? En pocas palabras, ¿qué otra cosa? Lo que es un hecho es que le quitan el triunfo a una candidata de Movimiento Ciudadano de nombre Citlali Amaya, quien tendría que haber tomado posesión precisamente ya este treinta de septiembre como alcaldesa, como presidente municipal de Tlaquepaque, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió a la mera hora. Vamos a escuchar parte del mensaje de Juan Sandoval y Íñiguez para que nos demos cuenta cuál fue la razón por la que, según el tribunal, se tienen que realizar elecciones extraordinarias. Escuchamos. mis estimados amigos, el tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo a pocos días de las elecciones. Esto es del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia entre ustedes para proceder debidamente. En estas elecciones van en juego muchas cosas, muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, muy dañada. Pero, si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela o como está Cuba. Está en juego también la familia, el bien de la familia y de la vida. Porque este gobierno ha adoptado la ideología de género, que trae todas las barbaridades antinaturales que puedan desbaratar, que puedan impuir y destruir la familia y por lo tanto impedir el nacimiento y la educación de los hijos. Pues, ¿qué más? Ahí está parte del mensaje de Juan Sandoval Líñiguez. Creo que, no sé si consideren que sea necesario escuchar mucho más. Creo que ha quedado bastante claro en qué sentido fue el llamado de Juan Sandoval Líñiguez. El asunto, o lo que más llama la atención de alguna forma, es que, pues, a la mera hora o ya al veinte para las doce del momento en el que se tenía que asumir la nueva presidencia municipal, eso es lo que más llama la atención, que sea en este momento en el que surge esta resolución. Y de inmediato, por supuesto, Movimiento Ciudadano manda un comunicado en donde explica que le resulta absurda e indignante la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De manera absurda, con argumentos vagos y genéricos que rayan en lo ridículo, el tribunal violenta la voluntad popular de las y los tlaquepalquenses que, clara y mayoritariamente, eligieron a Citlal y Amaya como presidenta municipal, así dice. Movimiento Ciudadano hizo una campaña ejemplar y la victoria de Citlal y Amaya en las urnas fue limpia. Las injerencias de terceros no son motivo para invalidar la voluntad ciudadana que se expresó de manera contundente y libre. A Citlal y Amaya y a todo su equipo de trabajo, así como a las personas de Tlaquepaque, les manifestamos toda nuestra solidaridad y compromiso, no están solas. A partir de este momento, la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano y la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano Jalisco se reorganizarán para refrendar el triunfo electoral en Tlaquepaque. En pocas palabras, entiendo, como parte de este comunicado, pues que Movimiento Ciudadano no va a impugnar, no sé si no haya manera de impugnar esa resolución, más bien, entiendo, se apega a lo que dicta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se estarán preparando entonces para las elecciones extraordinarias, que entiendo, no deben de ser más después de sesenta días a partir de que se da esta cancelación. Pues es que el argumento principal es que el, el, hay varios, pero el argumento, el gran argumento es que el mensaje emitido por el ministro de culto religioso, que escuchamos una parte, vulnera el principio histórico de separación iglesia-estado, y pues ahí está. Con eso, de, a mí no me parece vago el argumento, me parece bastante preciso, también me parece que sí, efectivamente, como dice Movimiento Ciudadano, su candidata ganó por amplio margen, no tendrá dificultad en volver a ganar, pero ahora, sin mensaje religioso de por medio. Ya lo veremos, por supuesto que sí. Pero sí, llama mucho la atención, que sea, como dices, al cuarto para la hora, este, dice, dice Frankie Ramírez, Sandoval, Iñigue, Zapatero, a tus zapatos, pues efectivamente es que por algo está prohibido la intervención de la iglesia en materia de elecciones, y hay muchos como Sandoval, Iñiguez, como Nésimo Cepeda, que cuando son cardenales, y algunos otros, sin serlo, pero miembros ministros de algún culto religioso, no necesariamente el católico, son proclives a intervenir en cuestiones de carácter, de carácter político. Entonces, no sé el primer caso, pero en esta ocasión sí le costó la elección a San Pedro Tlaquepaque, por lo tanto, pues nos cuesta a todos, porque hay que invertirlo otra vez para la organización de las extraordinarias. En fin, San Rafael, esa sea muy rápido, ¿qué pasó? Se estrelló una nave, pero como, ¿por qué? ¿Qué sucedió? El piloto falleció, ¿verdad? Además, ¿verdad? Sí, es un hashtag en tendencia de hoy, muy breve, en realidad, con base en esa noticia triste que tú acabas de adelantar, un accidente que ocurrió este jueves por la tarde, dejó a un hombre sin vida, era el piloto de la aeronave, falleció luego del desplome, esto ocurrió en el municipio de San Rafael, plena zona costera del norte de Veracruz, a un ladito de la autopista Cardel Totomostle. De acuerdo con el reporte preliminar de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, esta avioneta tipo Cessna se incendió durante la tarde del jueves al momento del impacto. El piloto falleció, viajaba solo, identificado como Jaime, originario de Pachuca, Hidalgo, es básicamente lo que dan a conocer las autoridades, de manera específica, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. En su seguimiento, dice, fue el accidente ocurrido cerca de las instalaciones de Citro Fruit. Las fuerzas de tarea fueron las que reportaron una persona fallecida, el piloto de la aeronave. Afortunadamente, pues, no hubo mayores problemas, pero sí que lamentar, y lamentamos muchísimo, por supuesto, el fallecimiento del piloto, aunque viajaba solo. Por eso San Rafael, en realidad, se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, por este accidente. Muy bien, y el otro hashtag en tendencia de hoy, sí, un poquito más largo, sí, da más lugar para la discusión, sí, da más lugar incluso para la historia, para la historia reciente. Aznar, el expresidente del gobierno español hace ya varios años, con que cada vez se ha ido y yendo cada vez más hacia el extremo de el conservadurismo, más rancio de España precisamente, y que de una manera, a mí me parece que con muy mal gusto, de manera grosera, innecesariamente grosera, casi diría, pues, se burla del presidente Andrés Manuel López Obrador, del hecho de que el presidente mexicano pida, exija al gobierno español actual que se disculpe por las atrocidades que durante la conquista se hicieron en México, o se cometieron en México, en medio de esta discusión, pues, Aznar se, con un argumento, si quisiera defender la postura española como para no disculparse o algo, y fuera un hombre más inteligente, pero creo que a lo largo de su historia hay bastantes razones para pensar que no lo es tanto, me acuerdo que se burlaban de su apellido en el pasado, del parecido de Aznar con Aznar, y no solo en España, también fuera de España, en México, en otros lugares, y si fuera más inteligente presentaría argumentos más contundentes, sino precisamente la burla, si francamente es ofensivo, fue ofensivo, no sé, ya iremos a más detalles, creo que lo podemos escuchar, ¿verdad Carlos? Sí, efectivamente, solo para mencionar, José María Aznar fue presidente del gobierno español de 1996 al 2004, o sea, ya tiene bastantes años, pero aún así generó, pues, o genera, sigue generando todavía mucha inconformidad y mucho enojo aquí en nuestro país, por esto que dijo, escuchemos. Perdón usted, oiga, con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, eso es, vamos, es una mezcla, y obrador de Santander, por mayor, por mayor, hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí, ni se podría llamar como se llama, ni podría haber sido bautizado, digo, ni podría haberse producido la evangelización de América, digo. Ahí está parte de lo que dije, Seasnar, quien participó en el Congreso del Partido Popular, y precisamente, pues, en ese contexto fue en el que profirió este tipo de declaraciones, que han generado mucho enojo en nuestro país. A mí, honestamente, no es que quiera yo desdeñar, ni decir que el asunto puede ser para menos, pero, pues, les decía, antes de escuchar el audio, José María Aznar fue presidente del gobierno español de 1996 a 2004. Yo me pregunto si algún expresidente de México, por ejemplo, el mismo Vicente Fox Quesada, por ejemplo, o antes de Vicente Fox, Ernesto Zedillo, hicieran algunas declaraciones en ese sentido, en un contexto, ¿le harían tanto caso en el gobierno español? Esa es solamente mi duda. A mí se me hace que José María Aznar, por ser quien es precisamente, por ser quien es ahora, no por ser quien fue de 1996 a 2004, pero por ser quien es ahora, creo que se le da demasiada importancia. Sin embargo, aquí en nuestro país, de inmediato, las reacciones no se hicieron esperar. Una de las primeras fue de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, a través de Twitter, en donde escribió, aquí está, señor Aznar, la diferencia entre un gobernante humanista con visión y un racista. Es el Estado español quien pierde una oportunidad histórica al no reconocer las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas. De hacerlo, avanzarían hacia un mundo sin discriminación. Ese, por ejemplo, fue el mensaje de Claudia Sheinbaum. El partido Morena, por supuesto, no se quedó atrás. Incluso sacaron un comunicado. En Morena rechazamos rotundamente las declaraciones de José María Aznar en contra del pueblo de México. No nos sorprende que un instigador bélico niegue el genocidio indígena en nuestro continente y haga apología de la evangelización católica, teniendo en cuenta los abusos ejercidos por miembros de la corona española, contradiciendo con esto al propio Papa Francisco, quien recientemente ofreció disculpas al pueblo de México, o la postura de su rey Juan Carlos I, quien tuvo la decencia de reconocer los arbitrios cometidos, así dice, arbitrios cometidos en el pasado contra el pueblo cefardí. En fin, parte del comunicado de Morena, pero quien de verdad, bueno, pues sí, también manifestó su molestia muy fuerte, fue el propio presidente de Morena, Mario Delgado, quien, pues se nota, quien de alguna o de otra manera influyó en el comunicado del partido Morena, es lo que dijo Aznar, un instigador de guerra que apoyó abiertamente a Calderón, dice que él no pedirá perdón por la invasión de España, pero negar la historia no la borra, si no pidió perdón al pueblo español por la corrupción y su mal gobierno, no podemos esperar nada de él. En fin, Aznar por esa razón se convierte en hashtag en tendencia de hoy, y de hecho tú lo decías muy bien, Azno es una palabra con la que muchos pueden relacionar perfectamente el nombre de Aznar, el apellido, y por eso es que también Azno se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, pero en ese sentido, pues con un poquito más de jiribilla, con un poco más de víscera y de entraña, para referirse a José María Aznar, pero bueno, ahí está el hashtag en tendencia de hoy. Voy a desmenuzar algunas de las cosas que dijiste, de algunas de las varias cosas que dijiste y que le hice y que mencionaste, y voy a dar mi opinión respecto a algunos detalles de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, dice que el pueblo español pierde la oportunidad al no disculparse, que me disculpe la señora, pero el pueblo español le vale maldita la cosa, ellos y nosotros nos llevamos súper bien, y me parece que aquí no hay que meter a la gente de a pie, ¿no? Es una cosa entre los gobiernos, que le está pidiendo un gobierno al otro gobierno, ya verán si se disculpan algún día o no. Y luego y luego Morena dice que ofenden al pueblo de México no reconociendo el genocidio, Aznar, si escucharan con más atención, no dijo específicamente eso, y me parece que la ofensa va muy dirigida, no al pueblo de México, aunque se asuma como si lo fuera, y lo asume Morena, y lo asumen muchos, sino concretamente a un personaje, y ese personaje es el presidente López Obrador. Y tiene una razón de ser y aquí quería llegar. Aznar, yo no creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo, no me parece que se le deba dar mucho reconocimiento, aunque sea una voz que tiene cierta influencia y ciertos seguidores allá en España, por ser una de las voces del más extremo PP de la presencia del Partido Popular allá en España, este, creo que a mí lo que me preocuparía de estas declaraciones es lo que nos están demostrando de un sector de la población del mundo. Aquí tú y yo con el equipazo hemos hablado un montón de veces acerca de los extremos. Bueno, así es. Esta es una muestra de los extremos. Hay que recordar que este hombre, que estuvo ahora en este, esto donde estuvo, tú lo mencionabas, me parece, fue el Congreso del Partido. Del Partido Popular, precisamente al que pertenece. Ajá, bueno, él en algún momento se alineó con la derecha, la más belicista del mundo, para apoyar la Segunda Guerra de Irak, pero no solo eso. Esa determinación se tomó basados en informes falsos. Hoy este hombre que ha hecho este tipo de cosas y algunas otras, recupera el protagonismo al interior de su partido. El partido lo había un poco exiliado, mandado. Relegado. Relegado. Porque, pues, por esas posturas extremas, justamente, que tiene el propio José María Aznar. A mí me gustó mucho lo que dijo, lo que respondió el expresidente catalán, Carles Puigdemont, que está refugiado en Bélgica desde hace cuatro años, y dijo, se refirió a los comentarios de José María Aznar como miserables, repugnantes, y xenófobos. Y dijo el siguiente, lo siguiente, el menosprecio hacia las otras culturas es la semilla del racismo que tantas atrocidades ha causado Europa a lo largo de la historia. Qué bonito, ¿verdad? Qué razonable, y qué plural, y qué universal lo que dijo. Todo mi apoyo remata al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero además tiene razón. El menosprecio hacia otras culturas es la semilla del racismo que tantas atrocidades ha causado en Europa a lo largo de la historia, la semilla del racismo. Eso es lo que está mostrando este extremismo y este racismo, es lo que está mostrando a José María Aznar, y ahí es lo que me hace preguntarme, no de Aznar, sino de cuántos no hay que como él, que piensan como él, y cuántos no estaremos viendo en el futuro, en esta tendencia a los extremos que viene marcándose cada vez más en el mundo, y que puede causar problemas como las, los que ya el mundo a lo largo de su vida ha experimentado. Hasta ahí quería llegar el querido Carlos. Muy bien, pues sí, a mí me parece que se le da demasiada voz, efectivamente, y es lo mismo que hablamos aquí, por eso hago el paralelismo o el símil, es lo mismo que cuando damos información sobre Felipe Calderón o sobre Vicente Fox, ya tuvieron su tiempo, ya tuvieron su momento, y durante su tiempo y su momento se dedicaron a destruir o a deshacer, o desde su punto de vista a construir y a edificar, cada quien va a determinar, pero seamos honestos, después de gobiernos como el de Calderón, como el de Peña Nieto, como el de Fox, como el de Cedillo, como el de Salinas de Gortari, como el de Miguel de la Madrid, como el de José López Portillo, como el de Luis Echeverría, como el de Díaz Odás, y así me puedo seguir. En serio, después de ese tipo de gobiernos, ¿se sienten todavía con la calidad moral para pontificar, para hablar, para abrir la boca? Creo que es el mismo caso de José María Aznar, y entiendo que quizás a lo mejor a la cuarta transformación le viene bien el asunto, porque de allí se agarran, y vean de qué estamos hablando, cuando tenemos, como bien dice nuestro querido amigo el mariachi ninja, cuando tenemos un montón de otras cosas en que ocuparse, pero bueno, seguro, aquí sí otra vez, doble contra sencillo la apuesta, que el presidente López Obrador este viernes va a hablar de este asunto, porque le viene como anillo al dedo precisamente. Claro, claro, para victimizarse. Para distraer. Para victimizarse otra vez, que es lo que le gusta. Además. Dice Niel Espinacho, para mí ya es mucha, mucha falta de respeto, lo de Aznar es un enredo, dice Elizabeth, esos gobiernos, Elizabeth Aguirre Rodríguez, esos gobiernos se pasan cuando hay españoles, incluso youtubers que aman a México y les encanta reaccionar a cosas mexicanas, se los dejo de tarea. José López, sobre lo del español Aznar, las cosas hay que tomarlas de quien vienen, y no más. Vega Manuel, ahí me brincó esta cosa, y ese señor Aznar, así con ese, debería de guardarse en su casa, así como también deberían Fox y Calderón, dice José Cancino López, aunque en cierta razón, en cierta forma tiene razón, yo también me apellido López, y según yo, es de origen español de Galicia, el problema es como lo dice, es que muchos de los apellidos que tenemos son, pues son españoles, pues es natural, hombre, si somos una fusión México, como México, tal la nación mexicana, no existía, existió hasta, pues hasta después, pero bueno, yo insisto, no es Aznar el que me preocupa, sino lo que él representa. Vamos al siguiente hashtag en tendencia de hoy, que es Vanjico. Hubo una votación, que además se dio por unanimidad, mi querido Carlos, de aumentar la tasa de referencia 4.75%. Solamente Gerardo Esquivel fue el que votó en contrario, y por eso llamó la atención, porque se habla de que por lo menos había un otro más funcionario del Banco de México, que regularmente siempre iba en línea con lo que proponía Gerardo Esquivel, que sabemos bien, Gerardo Esquivel, pues de alguna forma está estrechamente relacionado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues es en ese contexto que llama la atención el anuncio, pero sobre todo, llama la atención y preocupa, porque dicen los que saben que esto significa, en pocas palabras, que la inflación a finales de año, pues va a ser elevada. Ya por lo pronto, las perspectivas nos hablan de que Vanjico espera un cierre de 6.2% de inflación, y eso, pues implica que en esa medida, por lo menos, están o han estado incrementando los precios de los productos, de las canastas básicas, y de los productos en general que consumen los mexicanos. Por eso es que preocupa el asunto, y por eso es que se eleva la tasa de interés a 4.75%, para tratar de limitar ese crecimiento de la inflación. El doctor Arturo Huerta, mi querida Blanca Lolbé, a quien todos recordamos, porque incluso lo hemos tenido aquí en el equipazo informativo, lo hemos entrevistado precisamente por allí, si buscan en nuestros videos, encontrarán algunas de las entrevistas que hemos hecho con el doctor Arturo Huerta González, economista, profesor, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, pues habló precisamente de este asunto, de las tasas de interés, dice que más que bajar la tasa de interés y estabilizar el tipo de cambio, esta alza de 4.75%, lo que va a hacer es contraer más la inversión y la economía, y esto al mismo tiempo va a incrementar la escasez de productos y las presiones sobre precios y el tipo de cambio. Precios, en pocas palabras, a un incremento y el tipo de cambio también, se puede empezar a ver un poco débil el peso, con base en este análisis del doctor Arturo Huerta González. Dice en un tuit adelante, el problema del país no es la inflación, sino la falta de crecimiento, de generación de empleos bien remunerados, y el alza de la tasa de interés aumentará el costo del crédito y de la inversión. Eso lo que va a hacer es frenar más el crecimiento económico, por ejemplo, la generación de empleo. Ahí está más o menos el asunto, claro, el mayor costo de la deuda aumentará los problemas de cartera vencida, dado que más se contraerá a ello el ingreso de las empresas y las familias, por lo que no podrán pagar sus deudas ni mantener sus niveles de inversión y de consumo. Es un un panorama no muy halagüeño que digamos para la economía de este país en lo que se refiere a precios de productos e inflación. Recordemos que en cuestiones macroeconómicas ahí no hay problema, porque sí se va a crecer a más del 6 por ciento. Lo malo es que la inflación también va a ser de más del 6 por ciento, ¿no? Sí, me parece que el análisis que hace el doctor Huerta es bastante claro y bastante adlinado, además, y también bastante preocupante, sobre todo en lo que se refiere a la creación de más empleos en un momento en el que tenemos un serio problema en materia de desempleo. Pero además coincide esta determinación con una declaración que hizo el día este jueves precisamente el presidente López Obrador, de que no más neoliberalismo, y citaba mucho, mucho, mucho esto de que ahora sí ya se están creando empleos y se está pagando salarios justos y con más, con ya nada de pagar, de pagar menos para mantenerlos, sino que se están incrementando los salarios y se toma esta determinación y estamos otra vez atrapados en una en una contradicción que no es fácil de leer si no estás como que muy atento, es decir, para la mayor parte de la gente esta contradicción, como otras que hemos señalado en este espacio, pueden pasar pues de noche, ¿no? Y ni te das cuenta y te quedas pues con lo que dijo Banxico, pero si no sabes esto otro que dijo el presidente y lo que dices, a caray, pues están haciendo una cosa y está sucediendo y están diciendo otra cosa. Hay constantes contradicciones entre el discurso, que suena, que es bastante convincente, por cierto, y los hechos, que también son convincentes, pero para el otro lado. Sí, efectivamente. Materializan en dirección opuesta al discurso, además, en fin. Ay, qué barbaridad, bueno, pues se inauguró la Expo Dubai dos mil veinte, así como los Juegos Olímpicos de Tokio dos mil veinte, también la Expo Dubai, este es dos mil veinte, y obedece a la misma razón al hecho de que se inaugura un año, estaba programada para el año pasado, pero se inaugura un año después, en mejores condiciones, y todo consecuencia de la pandemia. Una ceremonia muy bonita, colorida, vívida, esas imágenes que estamos viendo son impresionantes, pues tiene que ser Dubai, no, bueno, lo que no tengan, en fin, se inauguró esta Expo Dubai un año después de lo planeado, y México, México, México va a estar presente, porque es una Expo Internacional. Efectivamente, y en realidad, por esas razones que Dubai se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, porque el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casauvón, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter desde temprano, en el que explicaba que el Tren Maya también forma parte de la Expo Dubai, aunque él se equivocó y escribió dos mil veintiuno, pero bueno, no lo vayan a regañar, no le vayan a decir nada. Es Expo Dubai dos mil veinte, la imagen que tenemos en pantalla precisamente, parte del video que se proyectó, se va a proyectar en el pabellón de México, junto con una muestra de productos, bienes y servicios de nuestro país. Agradece, Marcelo Ebrard Casauvón, a todos y a todas los que lo hicieron posible, todos encabezados, explicó, y esto tiene importancia, pues agradeció a Marta Delgado. Marta Delgado Peralta, recuerden ustedes, es una mujer muy cercana a Marcelo Ebrard Casauvón, cuando él era jefe de gobierno en la Ciudad de México, Marta Delgado Peralta era su secretaria de medio ambiente, nada más para que se dé usted una idea desde cuándo viene la historia de Marta Delgado con Marcelo Ebrard. Compartió después otras imágenes, como luce el pabellón de nuestro país en la exposición universal en Dubái, que se inaugura precisamente este día uno de octubre. México, dice Ebrard Casauvón, presente con toda dignidad y orgullo. En pocas palabras, esta feria de Dubái, pues de lo que trata es de presentar avances en materia científica y tecnológica de cada uno de los países que participan. Muchos critican el asunto porque dicen, ¿en serio? ¿México va a ir a presumir el Tren Maya? Bueno, pues México va a ir a presumir el Tren Maya, efectivamente, como uno de los avances tecnológicos que se implementan aquí en nuestro país para beneficio de sus ciudadanos. Dice Frente Allí, déjame hacer un paréntesis, lo siento mucho amigos del Equipazo, están muy buenas las noticias, pero me voy a dormir, ya le gané el sueño, espero que nos acompañe en el Como en Vivo, le mandamos un gran saludo, ahora que está en México, y un abrazo, por supuesto, cariñoso, Efren Telles. Estas exposiciones, que sí, son de avances tecnológicos y tal, tienen muchísimos años de llevarse a cabo alrededor del mundo, herencia de esas exposiciones, por ejemplo, y de los diferentes momentos en los que se han efectuado, es la Torre Eiffel, como algo que recuerdo, ¿no? La Torre Eiffel que está en París, que se iba a quitar y finalmente se quedó, o bien el Kiosco Morisco que tenemos en nuestro país, que alguna vez también estuvo presente en una de las exposiciones como, fíjense, representativo de México. Y bueno, también acuden, también sirven de alguna manera para dar a conocer a los países, porque hay muchas ocasiones en que en otros países uno cree que sí, que a México lo conocen por, por, pues en todo el mundo, todos los pobladores del mundo saben de México, pero pues no, no es Estados Unidos, ¿no? Que no, no es este, no es tan fácil. Yo recuerdo, hace muchos años, se los he platicado, más de treinta que viví en China, que cuando yo les preguntaba a Muxico, me decían de que ¿dónde era? Y decía de Muxico, y lo único que sabían era Genpiaulian, que significa que es muy bonito, no sabían más, Genpiaulian, y a veces me lo preguntaban, si era bonito, ¿no? Y pues ¿quién va a decir que su país no es bonito, verdad? Bueno, probablemente si haya quien lo diga. Este, el caso es que también sirven pues para mostrar, para dar muestras, para hacer muestras de las cosas que se hacen en ese país, seguramente verán por ahí el tequila, por ejemplo, o el mezcal, o cosas por el estilo que son muy, muy de nuestro país. Y estará el Tren Maya como una aspiración, porque pues todavía no es un hecho materializado. Lo que sí es cierto, y hay que aprovechar el momento del castro para decirlo, es que Belice se quiere subir al Tren Maya. Esto ya no lo dijimos en la emisión anterior, se nos quedó en el tintero, porque la embajadora del país carimeño, Marta Zamarripa, dijo que Belice justamente tiene intenciones de conectarse al Tren Maya. Como saben, la cultura maya llegó pues hasta esas zonas, ¿no? Pasa por Guatemala, en fin. Y la intención es que como hay una zona de conexión pues geográfica, pues se extienda hasta la zona de Belice, en una de esas, en una de esas puede, puede llegar a suceder, pero es una buena noticia, ¿no? Que Belice se quiere subir al Tren Maya. No tiene que ver estrictamente con la, con la, con la exposición, solamente porque el Tren Maya va a estar en este video que van a estar exhibiendo en la Expo Dubai dos mil veinte. La Expo Dubai dos mil veinte abre este uno de octubre, comienza este uno de octubre, y estará hasta el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, abrirá sus puertas para mostrar la cultura, tradiciones e identidad de más de ciento noventa países. Por cierto, se habla de que tuvo un costo importante de acuerdo con el periódico El Norte, que es del mismo grupo que Grupo Reforma, la inauguración de esta primera exposición universal de Oriente Medio en Dubai, tiene un costo aproximado de siete mil millones de dólares. ¡Ja, ja, ja! Hay mucho dinero. Pues sí, pues, pues estar en Dubai no es barato. Yo, pues por eso, para que, pues sí, hay. Dubai, hashtag en tendencia de hoy. Así es, bueno, y Morelos, ayer, ayer hubo, era Huichilac, el hashtag en tendencia de hoy. Fue Huichilac, sí. Sí, verdad, era Huichilac, este, por, por, pues, porque quemaron a dos presuntos secuestradores vivos que ya fueron identificados, y hoy Morelos se convierte en hashtag en tendencia de hoy, pero no es por el estado de Morelos. Pues mira, recordemos que sí y no, efectivamente, se conmemoró el natalicio doscientos cincuenta y seis años del siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó al estado de Morelos, y evidentemente, pues estuvo acompañado del gobernador de la entidad, a quien ya estamos viendo en pantalla, a Cuauhtémoc Blanco Bravo. Pues en realidad, más allá de hablar de la nota por el natalicio del siervo de la nación, Morelos se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, porque, pues, el Cuau, como le dicen, pues resulta que demostró una vez más su calidad como lector al frente del gobierno del estado de Morelos, y honestamente, pues, lo hace muy, muy mal, porque no sabe ni lo que está diciendo, no entiende o no escucha lo que está leyendo. Vaya, escúchenlo ustedes mismos, para qué me enredo yo solo. Su ideal era claro ejemplo del desarrollo social, sin dejar a nadie atrás. Él sabía que el avance se obtiene a través del rezago y la marginación de la población en una ilusión. Su ideal era claro ejemplo del desarrollo social, sin dejar a nadie atrás. Él sabía que el avance se obtiene a través del rezago y la marginación de la población. Ah, caray, el avance se obtiene a través del rezago. Ahí está. No sé si me preocupa que lo lea sin cuestionarse, o a quién contrató para escribirle los discursos, por Dios. Muchos dicen que es su peor enemigo. Sí, no, pues, es que con razón aparece tampoco en público. Mira, esto de que no sabe hablar en público y que no oí la tres palabra, yo lo sabía desde hace mucho tiempo. Como como futbolista, dudo que lo haya necesitado, ¿no? Además. Claro. Tendría que haberse preparado porque además se puede preparar como para ocupar ya un puesto de esta naturaleza y y además este fue primero presidente municipal en Cuernavaca y luego gobernador. Si es que tiempo para prepararse, claro que por supuesto que lo ha tenido, no lo ha hecho porque no ha querido, pero esto me parece ya demasiado, un poco demasiado, dicen por eso. Pues sí, en pocas palabras, Cuauhtémoc Blanco solito se pone el pie y dice cosas que no tendría que haber dicho. Se entiende por supuesto que es un error, se entiende que o leyó mal o se brincó una línea o lo que usted guste y mande, pero lo que más llama la atención es que ni siquiera se dé cuenta de que está cometiendo tremendo error y él se sigue, bueno, pues ya pasó, ya quedó atrás, ni modo lo dejamos. Pues esa es la razón, esto no es burla que quede claro, simple y sencillamente llamó la atención y en Twitter evidentemente pues mucha gente está replicando esta este fragmento, este video de la intervención del gobernador de Morelos durante el aniversario por el natalicio de José María Morelos y Pavón, por eso Morelos se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, extrañamente, por esa, pues por ese desatino del gobernador de Morelos. Pues sí, que nos pasen el nombre de su redactor de discurso, por favor. Sí, hombre. Para no contratarlo, dice Curiosidad SM, quizá el CUAU no sabe el significado de las palabras rezago y marginación, en una de esas, en una de esas, el avance se obtiene a través del rezago y la marginación, nueva fórmula de desarrollo, ¿será? Imagínate, pues. No, porque. Es que eso es lo peor, que está diciendo algo completamente contrario a lo que estoy seguro tenía que haber dicho, ¿no? No, claro, por supuesto, pero. Obvio. Y además está refiriendo a lo que creía Morelos. A lo que dijo Morelos, exactamente, ¿a poco eso dijo Morelos? En fin, hablemos, digo, saludemos a nuestros amigos de los diferentes chats y videocardes. Vamos a saludar a todos, por supuesto que sí, mil gracias por acompañarnos en este, el último programa ya del mes de septiembre, se nos acabó el noveno mes del dos mil veintiuno, y de entrada le damos la bienvenida a Luis Gonzalo Marín Domínguez, bienvenido Luis Gonzalo, saludos a mamá Eli, gracias por acompañarnos, gracias también a Conchita Caro de Guiñac, bienvenida Conchita, qué gusto que nos acompañe, al ratito, recuerden, es tiempo de nuestros hermaneros del barrio deportivo express, los tendremos en un ratito, así que gracias por acompañarnos, bienvenida Conchita, bienvenido Joaquín Rosas, bienvenido también Sergio Vázquez García, qué gusto que nos acompañe, Lupita Ortega también saludándonos en Facebook, lo mismo que Brenda Correa, bienvenidas ambas, gracias, Rocosón también haciendo acto de presencia, lo mismo que Antonieta Carreón, bienvenida Antonieta, bienvenido Rocosón, bienvenido también Martín Telles, muchas gracias por acompañarnos, excelente, gracias, fin de semana nos desea, por supuesto que sí, lo hacemos extensivo para todo el equipazo, que sea un gran fin de semana, que ya casi huele a fin de semana, claro que sí, José Cancino López, bienvenido José, qué gusto que nos acompañes desde Ixtapaluca, tanto en YouTube como en Facebook, muchas gracias José Cancino por estar con nosotros, el teacher Héctor Contreras también acompañándonos, saludos teacher Héctor, saludos teacher Alma Monterrubio, Patricia Miranda, gracias por acompañarnos también desde Coacalco, bienvenida a Patricia Miranda, qué gusto, también anda por aquí y lo saludamos a Frankie Ramírez, ya hemos leído algunos mensajes de él, faraoa Kenatón también en YouTube, lo mismo que Elizabeth Aguirre Rodríguez, bienvenida Elizabeth, gracias también a Nieves Pinacho por acompañarnos y José Antonio Cruz Peinado haciendo acto de presencia en esta ocasión, también qué bien, José Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias también a Saúl S y a José Frentelles, así como a Claude Melo y Antonieta Carreón, por ahí me quedo, gracias a todos, de verdad. Mi querida Caósfera, qué gusto leerte, verte por acá, un abrazo Lourdes López, dice hola a todos equipazo, excelente día, Rocío Rodríguez dice, no puede ser que una persona tan ignorante gobierne un estado, así estaremos a nivel nacional y siempre hemos estado igual, o desde hace muchos años, en más de un caso digo, en fin, dice, muchas gracias a Frankie Ramírez que dice, una cosa es dominar el balón y otra haber terminado el kinder, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, ya ni yo que me trabé justo en un en vivo en YouTube que se hizo por mi graduación, Frankie Ramírez comenta que a tiempo a Guatemala era México, Elizabeth dice que qué bueno que no quitaron la Torre Eiffel porque terminó siendo el icono de parecer, es lo que dice todo el mundo. Bueno, pues gracias a todos, Luis Gonzalo, Marín Domínguez, José Cancino López que anda por acá, Frentelles que ya lo habíamos saludado y despedido también porque se fue a dormir, Martín Telles, Saúl S también, qué bueno que anda por acá, saludos pues a todos, me parece que ya prácticamente a todos les había saludado, Carmen Castro, perdón, no te había saludado, Joaquín Rosas y Lupita Ortega, que andan también por acá, muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, pues vayamos, ¿qué pasó, Carlos? Saludar solamente a Geraldín Islas, acabo de detectar aquí su nombre y no le habíamos dado la bienvenida ni el saludo, gracias Geraldín por acompañarnos, lo mismo que a Mariana Ciragüen Murillo, muchas gracias Mariana Ciragüen Murillo por estar con nosotros, gracias también a Rosa Méndez desde Atizapán de Zaragoza, nos dice tomen precauciones por las lluvias, gracias Rosa Méndez, muchas, muchas gracias, claro que sí, y gracias también a José López. Oigan, el Baby O quedó prácticamente convertido en cenizas, esta icónica discoteca única, única en el sentido de que era la única que se llamaba Baby O y que era así como icónica porque pues mucha gente quería ir al Baby O, yo nunca fui ni nunca me llamó la atención, más bien es que nunca fui como de entrillos y discos y esas cosas, supongo que tú tampoco, mi querido Carlos. No, tampoco. No te imagino en un lugar así. Pero bueno, muchos. Me sabes algo, Blanca. ¿Cómo? Me sabes algo, digo. Pues mira, si hubiera sido, tal vez te hubieras encontrado a Michael Jordan, a Madonna, o a Luismi, o a quien, a Sylvester Stallone, o a muchos famosos que fueron, que fueron, que fueron en algún momento, o hubieras podido asistir al concierto de Tavares en su época, de Gloria Gaynor, en fin, de, ¿verdad? ¿Verdad? Ya el paso de los años de cómo me lo fui a perder. Pero bueno, lamentablemente fue, todo parece indicar que fue víctima del crimen organizado, una víctima más del crimen organizado que azota Guerrero, pero particularmente el pueblo de Acapulco, cosa que es lamentabilísima. Había en el principio dos versiones que daban la procuraduría del Estado, que estaban investigando las causas y decían que era por un, que era probable que hubiese sido por un cortocircuito. Sin embargo, los dueños del OIBIO, que escuchó una entrevista y decían, es que no es posible que ya estas horas de la tarde, tres, cuatro de la tarde del día de hoy, y el incendio fue la noche, en la noche de miércoles para jueves, no, no nos hayan, no se hayan comunicado con nosotros la tarde del jueves. Este, decían ellos que a, o llegaron unos individuos, amenazaron al policía que cuidaba como que la entrada, el OIBIO estaba cerrado, por cierto, no estaba funcionando, y simple y sencillamente rociaron gasolina e incendiaron el lugar. Un ataque aparentemente, pues, provocado mi querido Carlos, muy lamentable. Sí, efectivamente, todo parece indicar que pudo haberse tratado de un ataque provocado, por lo menos en diferentes entrevistas que ha dado quien se dice, uno de los fundadores de Baby O, que se llama Eduardo César Mann, ha sido entrevistado en algunos noticiarios, y él es el que comenta justo eso, que los encargados de la seguridad son los que le comentan que llegaron personas cargando bidones con gasolina, entraron a la fuerza y después de rociar con gasolina habrían prendido fuego. El centro nocturno, pues, entonces, se habría consumido. Hay quienes dicen, pensando mal, por supuesto, que a lo mejor se pudo haber tratado de un autoatentado. Eso se le ha preguntado también a este hombre, a Eduardo César Mann, y en una de las entrevistas que dio, no recuerdo si fue con Pepe Cárdenas, o en. Es que estaba en todos lados, estuvo con. Es que estaba en todos lados. Pero en una de ellas dijo que ni seguros tenían, o sea, que esa versión de que ellos mismos pudieran haber provocado el incendio nada más para cobrar los seguros, pues, se tira por. Se tira por los suelos. Porque ni seguros tenían. Entonces, eso de alguna forma, pues, fortalecería, podríamos decir, un poco más la versión de que fue algo orquestado, provocado por ajenos al Baby O. Sin embargo, también, y esto es otra cosa que vale la pena mencionar, por lo menos en una nota que publica Infobae, explican que el incendio en Baby O, pues, sí, tal vez se pueda confirmar que se trató de un ataque provocado. Sin embargo, y aquí está el pero, los dueños todavía no han proporcionado los videos para corroborar sus dichos. Entonces, vamos a esperarnos antes de emitir cualquier juicio. Por lo pronto, no sabemos bien a bien qué es lo que habrá ocurrido en el Baby O, si fue provocado, autoinfligido, un cortocircuito, vaya usted a saber, los dueños dicen que llegaron y lo incendiaron, que les rociaron gasolina, pero los videos todavía no los proporcionan y es donde empiezan las dudas, entonces. Claro, y por el otro lado, yo escuché lo que decía César Man, Eduardo, que no los había contactado la autoridad. Entonces, por un lado, a lo mejor la autoridad dice, no nos han proporcionado los videos, pero ¿y qué tal si la autoridad ni siquiera se los ha pedido? Exactamente. Ya sabemos cómo están las cosas. No, no, no. Esperemos a que todo se aclare, pero como sé, es muy lamentable que haya sucedido y si fue una cosa más de la, de la, del crimen organizado, que también es de creerse, porque como están las cosas en el corte de Acapulco, pues es una razón más para preocuparse y mucho. En fin, bueno, pues es justo la hora, mi querido Carlos, para ir a lo que sigue. Bien. Justo la hora para ir a lo que sigue, y lo que sigue es hacernos esa pregunta, otra hora trascendental. Hoy por hoy, como mínimo, tradicional, aquí en el equipazo informativo, con Blanca Lolbe y Carlos Castellanos. La pregunta es. ¿Qué sacamos? ¿O qué metemos? Del ropero. Venga la respuesta. Bueno, pues el frente frío número dos se va a extender sobre el norte de México, en interacción con un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, y con inestabilidad atmosférica superior. Esto ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, con fuertes rachas de viento en varias zonas, particularmente del norte del país. Por su parte, una zona de baja presión va a ubicarse frente a las costas de Jalisco. Esta continuará reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente y sur de la República Mexicana. Finalmente, la onda tropical número treinta y cuatro va a recorrer el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, originando chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en las regiones que ya les mencioné. Perfecto. Vámonos entonces ya al pronóstico de lluvias, a las especificaciones. Habrá fuertes lluvias con puntuales muy fuertes. Estas se presentarán en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Solamente se consideran intervalos de chubascos que puedan caer en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Tabasco. Posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Muy bien, vámonos entonces ahora al pronóstico de temperaturas bajas. Ahora sí va a haber frío importante, de cinco grados bajo cero y como máxima cero grados Celsius. Ese es el pronóstico para las zonas montañosas de Chihuahua y de Durango. Un poquito menos de frío, de cero a cinco grados con posibles hiladas en zonas montañosas de Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. El calor en donde cada vez en menos lados como podrán ustedes ir notando. De treinta y cinco a cuarenta grados Celsius nada más en esta ocasión es el pronóstico para Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahora nada más en cinco entidades. ¿Qué tal? Y viento con rachas de cincuenta a sesenta kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En lo que se refiere al Valle de México se pronostican bancos de niebla al amanecer en zonas altas que rodean al Valle de México. Cielo nublado durante el día con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Viento de componente este de diez a veinte kilómetros por hora con rachas de hasta cuarenta kilómetros por hora en zonas de tormenta. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de trece a quince grados Celsius y una máxima de veintidós a veinticuatro. Para la capital del Estado de México temperatura mínima de ocho a diez grados máxima de veinte a veintidós. Muy bien, el programa no circula, funcionará de manera normalita el viernes uno de octubre. Autos con engomado azul, terminación en placas nueve y cero, los que deben dejar de circular, ya lo saben. En este sentido, el calendario de verificación se les acabó el tiempo a quienes tenían engomado rosa. Este último día de septiembre fue la última oportunidad que tuvieron para verificar si no lo habían realizado. Ahora van a tener que pagar quienes no lo hayan hecho casi mil ochocientos pesos por la verificación extemporánea. Y el fin de semana muchas personas van a la Ciudad de México, recuerden que hay parquímetros, recuerden que hay que ponerle moneditas al parquímetro porque si no llegan los de las arañas o los inmovilizadores, se los ponen y usted tendría que pagar, si es inmovilizado su vehículo, va a tener que pagar trescientos treinta y siete pesos cincuenta centavos de multa, más doscientos un pesos con cincuenta centavos por el uso del inmovilizador, en total quinientos treinta y nueve pesos. Y si no paga usted el retiro en dos horas, ah, bueno, pues entonces olvídese porque su carro se lo van a llevar al corralón y entonces sí, pues ya va a salir más caro el caldo que las albóndigas y créanos, el horno no está para bollos, así que mucho ojo si viene a la capital del país, a la zona centro en particular, y se quiere estacionar en la calle, cheque si hay parquímetro antes. Y cumpla con todas esas normas porque cada vez son más rígidas, no permita que le quiten la sonrisa, y menos un día como hoy, que es el día mundial de la sonrisa. En mil novecientos noventa y nueve, Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico smiley face, o la carita feliz, decidió proclamar justamente el día mundial de la sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea solo por un día. Él falleció en 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor, organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta. Bueno, sonreír, al sonreír, por ejemplo, nuestro cuerpo libera endorfinas y serotoninas, que son dos hormonas que ya en automático, nada más por sonreír, nos hace sentir más felices, menos estresados, y mejorar nuestro estado de ánimo. Nada más voy a decir eso porque hay varias efemérides, pero háganla prueba un día, que estén un poco enojados o tristes, y simplemente levanten las comisuras de los labios, haciendo el gesto como de una sonrisa. Perciban lo que, detecten lo que se siente en su cuerpo, verán cómo las cosas se transforman dentro de su cuerpo, y es un buen principio. Feliz Día Mundial de la Sonrisa. Perfecto. Por ahí, si no me falla la memoria, hicimos en algún momento aquí en el equipazo informativo, una entrevista, mi querida Blanca, lo ve sobre precisamente risaterapia. No sé si se acuerdan algunos de nuestros amigos que nos han venido siguiendo desde hace ya bastante tiempo. Si no lo sabían, si no se habían enterado, chéquense ahí nuestra biblioteca de videos en YouTube, y encontrarán algunas entrevistas que realizamos, y entre ellas se encuentra una justo sobre risaterapia. Bueno, Día Internacional, este 1 de octubre, también es Día Internacional del Café. El objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo, es también una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles, y para visibilizar la difícil situación de los productores cafetaleros en el mundo. Pues ahí está, Día Internacional del Café, también este 1 de octubre, hay mucha gente que dice que sin un café en la mañana, es como si no hubieran despertado. Es obligatorio para poder sentirse al 100. Tú eres una de ellas, mi querida Blanca. Y un día lo detectaste tú claramente, y me dijiste, es que eres adicta a la cafeína. Pues tanto como una taza al día, pero sin esa no funcionó. Exacto. Me quedó claro una vez que intenté dejarlo tres días y no pude, y la tercera día me estaba durmiendo todo el día, qué horror. Bueno, también se conmemora este 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas de Edad. Es para destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad. La celebración fue promovida por la ONU en 1991 y su objetivo es promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que permanezcan mucho más tiempos activas dentro de la sociedad. El lema para este año es equidad digital para todas las edades. Oye, dice Carmen, dice Geraldine Islas, que ella es, ella es como yo, tampoco funciona sin un café. Sí, dice que también Geraldine Islas, dice yo también. Carmen Castro dice, el café es lo máximo. Eso. Y Elizabeth Rodríguez, Aire Rodríguez dice, extraño los viernes de café cuando hacía mis tareas de la prepa, pues sí. Ah, qué tal. Muy bien, sí, el café es muy rico, la verdad que sí, sí lo es. A mí también me gusta mucho el café. Bueno, pues, Día Internacional de la Música. Me llamó la atención enterarme que también el 1 de octubre es considerado el Día Internacional de la Música. Si bien también ahí exactamente lo está usted viendo en pantalla. Sabía yo que el 22 de noviembre es el Día Internacional del Músico. Bueno, pues resulta, ¿por qué? Porque es el Día de Santa Cecilia. No sé si usted se ha dado cuenta que incluso hasta en Garibaldi están de fiesta precisamente el 22 de noviembre. Bueno, pues resulta que también el 1 de octubre se conoce como Día Internacional del Músico y en muchos países se celebra en esta ocasión. Bueno, pues sirvan las dos fechas, tanto el 22 de noviembre como el 1 de octubre para celebrar y para festejar el Día Internacional del Músico y de la Música. Ahí está, otra efeméride más. Sí, de hecho, el día, el primer Día Internacional de la Música se celebró el 1 de octubre de 1965 y fue organizado por el Consejo Internacional de la Música y su presidente Yehudi Menuhin, gran compositor del Moldavia, que tiene en su haber, violinista y director de Estadounidense de origen ruso, por eso pues se quedó también la celebración del Día Internacional de la Música el 1 de octubre. De hecho, que hay una sutil diferencia, a lo mejor, que es que este es el Día Internacional de la Música y el 22 de noviembre es el Día del Músico, ¿no? Por la patrona de los músicos. ¿Qué es la patrona de los músicos? No de la música. Supongo, no lo sé. No estaría yo tan seguro, mi querida blanca, pero, bueno, podría ser. La fecha del 22 de noviembre conmemora la muerte de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Esta mártir cristiana fue retratada desde el siglo 15 por los artistas de la época, siempre tocando el arpa o algún otro instrumento musical, y por ello se le vincula a esta conmemoración. De hecho, explican que las primeras celebraciones se remontan al año mil seiscientos noventa y cinco. Fíjate. Claro, claro, porque es muy antigua la. Un buen rato. Sí, la existencia de Santa Cecilia. En fin. Fíjate que hay otras cosas, estoy leyendo, perdón. Sí, sí. Da la casualidad, dice, de que también un 22 de noviembre se produjeron otras efemérides musicales importantes. Nació el español Joaquín Rodrigo, el compositor español Joaquín Rodrigo, el autor del concierto de Gran Juez. Claro. Ajá. También en mil novecientos uno falleció el compositor mexicano Genaro Codinal, autor de la marcha de Zacatecas. Un veintidós de noviembre también, pero de mil novecientos ocho falleció el músico francés Claude Polta Fanel, quien se considera el fundador de la escuela francesa de la flauta. Y un mil novecientos trece, veintidós de noviembre también, nació el compositor y director de orquesta y pianista británico Benjamin Britten, considerado el más importante creador musical académico inglés del siglo veinte. Bueno, muchas razones para la efeméride del veintidós de noviembre, pero también, ¿por qué no? Para la de este uno de octubre, Día Internacional del Músico y de la Música. A celebrarlo oyendo música, pues. Exacto. Bueno, muchas gracias, Elizabeth Aguirre Rodríguez. Dice Frankie, pues, a mover el esqueleto, pues, sí. Este, saludos a María de la Luz, Tobar, Zabara, bienvenida a Santa Cecilia, es la patrona de los músicos, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, que también dice que sonrisa, más café, más música, es una alegría. Claro, Frankie Ramírez, recuerda el café legal, fíjate. Dice, curiosidad, a mí nunca me ha quitado el sueño, el sueño y el café, pero si tomo unas dos o tres tazas, me provoca taquicardia. Ah, claro, también, eso es verdad, puede producirla. Bueno, fíjense que el secretario, ayer comentábamos lo que había dicho y escuchamos incluso, a propósito de uno de los hashtags, el hashtag de presidenta, lo que decía la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto a las declaraciones del del papá Francisco que las cuestionaban. Hoy el secretario general, bueno, este, unas horas después de aquellas declaraciones y que se dio a conocer internacionalmente el video, el secretario general de y portavoz de la conferencia episcopal española y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Arguello, animó a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a que antes de opinar sobre las palabras del papá, se lea la carta completa en la que pide perdón a México por los pecados y acciones que no contribuyeron a la evangelización, pues aseguran que el pontífice no se refiere a la conquista de América, sino a hace doscientos años. Así que al ser preguntado por si lo que quiere decir es que Ayuso se lea la carta completa del papá Francisco con motivo de la consumación de la independencia, el portavoz de los obispos dijo, sí, por eso le hemos ofrecido para que en sus medios pongan un enlace y sea fácil leerla. En pocas palabras, dice que los obispos españoles asistieron perplejos a los comentarios sobre la carta del papá Francisco porque consideran que Bergoglio, el papá, no pide perdón por la conquista de América, sino que defienden que la carta se refiere a la independencia de México hace doscientos años y no a lo que sucedió hace quinientos años. Por eso le sugieren a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues que le da la carta completa. Y eso también se lo tendrían que decir entonces a los morenistas que de inmediato se le fueron a la yugular Ayuso también y que de alguna o de otra manera, pues estaban prácticamente en el mismo entendido que la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo que dijo literalmente fue lo que se escribió literalmente es esto hemos asistido a los comentarios de estos días y pensamos que se han hecho desde un titular elaborado sin la lectura del documento. Quiero animar a que lean el documento que va dirigido a México porque celebra los doscientos años de su independencia y fuera de ese contexto el documento no se entiende, se refiere a los doscientos años de la independencia, es lo que subraya Arguello. Pues ahí está. Y mientras tanto, a propósito de esta carta que comentamos al principio de esta carta, no de la fotografía que comentamos al principio de lo sucedido en Tláhuac, que la levantada de mano del presidente a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, bueno, luego de la gira del presidente López Obrador realizada aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dijo que rechazó pues contar con el respaldo electoral del mandatario. Sí, ajá, dirían por ahí. Y aseguró que no está relacionada con su posible candidatura en el dos mil veinticuatro. Otra vez sí, ajá. Bueno, ella dijo, no tiene nada que ver con el veinticuatro. Quien piense eso, pues no sé qué está pensando. Tiene que ver con el apoyo al trabajo que hemos realizado en la ciudad y tiene que ver con los habitantes de la Ciudad de México que tanto quieren al presidente. Bueno, eso fue fundamentalmente lo que lo que dijo. Incluso decía que se pongan a trabajar, que se dediquen igual que yo a trabajar, como lo hago yo. Se puso como ejemplo Claudia Sheinbaum a los que hicieron este este señalamiento que, por cierto, en las mismas filas de Morena o algunos era de esperarse a los que el gesto no les cayó nada bien. Sí, por supuesto, pues son muchas las corcholatas que pretenden convertirse en la buena y precisamente en ese contexto una de las corcholatas es Ricardo Monreal Ávila, todos lo sabemos, él incluso en algún momento, aquí lo informamos, dijo ser el que se encontraba con las capacidades plenas y totales para continuar con la transformación que comenzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice que él es el indicado, Ricardo Monreal Ávila, y participó en un programa que se llama Con los de Casa, en donde se encuentran analistas, columnistas o articulistas del Universal y tienen algún invitado. El invitado fue Ricardo Monreal Ávila y estos articulistas o columnistas del Universal, pues le preguntaron precisamente sobre esa fotografía que todos ya hemos visto en donde el presidente López Obrador le levanta la mano a Claudia Sheinbaum. Le preguntaron sobre el asunto a Monreal Ávila. En un momento, pese a que el senador dijo que espera que haya piso parejo, también añadió que no puede negar que las imágenes en las que el presidente le levanta la mano a la jefa de gobierno son contundentes. Aún así mencionó que no pierde la esperanza, pues dijo que él es un soñador. Añadió que el presidente López Obrador y la mandataria capitalina se ven bien, no se autoengaña, dijo, porque nunca ha sido fácil. No me autoengaño, es una lucha difícil, pero nunca ha sido fácil para mí luchar contra la adversidad y entiendo muy bien lo que está pasando y por eso me atrevo a participar en la selección de candidato presidencial. Cualquier otro diría, ¿qué vas a ser criatura del señor frente a las evidencias? Pero aún así, soy un soñador. Eso fue lo que dijo Ricardo Monreal Ávila, que obvio, no quita el dedo del renglón. Y aquí lo hemos dicho varias veces, sí, seguramente Ricardo Monreal Ávila va a estar en la boleta como contendiente presidencial, presidencial, pero difícilmente por el partido moreno. Bueno, y por si estaban preocupados, ya se dio la tercera entrega o la entrega número tres del capítulo correspondiente de Ricardo Anaya. En el siguiente capítulo, en este capítulo, en la más reciente entrega, pues, para decirlo correctamente, dijo que el presidente López Obrador quiere que Lozoya, Emilio Lozoya, inculpe a sus adversarios, los adversarios del presidente, a cambio del dinero de Odebrecht. O sea, si Lozoya inculpa a los adversarios del presidente, le va a dejar el dinero de Odebrecht. Y se puso a seguir la ruta de los seis millones de dólares que Odebrecht le entregó a Emilio Lozoya, es lo que hace fundamentalmente Ricardo Anaya en este tercer capítulo de su serie de cuatro para demostrar su inocencia. ¿En qué va a parar? ¿Quién sabe? ¿Se le podría revertir? Tampoco lo sabemos aún. Todavía no sabemos en realidad en qué vaya a parar el asunto. Lo que sí es un hecho es que lo que dio a conocer Ricardo Anaya en esta entrega no es algo nuevo, ¿Eh? Con toda honestidad. Ya periodistas, reporteros, como por ejemplo, recuerdo Abel Barajas de Reforma, hace cosa de un año, de hecho, habían hablado ya de este socio, un socio alemán de Emilio Lozoya, que es el que se habría quedado con el dinero, y este socio de Emilio Lozoya, en pocas palabras, pues, habría dicho que ese dinero fue que se le pagó a una señora por un proyecto que él estaba realizando, que todavía era un proyecto, pero por el cual esa señora le habría pagado los seis millones de dólares. Increíblemente. Todavía para darle más dramatismo y a la telenovela, resulta que esa señora a la que hace referencia a Ricardo Anaya, pues ya falleció. En la página quinientos sesenta y dos del anexo cuatro está el estado de cuenta de la empresa Se Capan. Acuérdense que el brasileño, el director de Odebrecht, ya confesó que ahí en la cuenta de la empresa Se Capan fue donde se depositó el dinero del soborno para Lozoya. Bueno, pues, esa empresa Se Capan sería justo de ese socio de Emilio Lozoya, un hombre de, un nombre de apellido y nombre alemán, por supuesto. Pero insisto, no es nada nuevo. La señora Tapia, esa a la que se refería Ricardo Anaya, pues vivía en una casa sencilla, en Tlamaco, Hidalgo, falleció en dos mil catorce, dejando un modesto patrimonio. ¿Cómo es posible? Se pregunta Ricardo Anaya y se preguntan los periodistas que ya han abordado el asunto desde ese punto de vista. ¿Cómo es posible que una mujer, pues, con esas características de una situación socioeconómica, por lo que se ve que dejó, y por los lugares en donde vivía, ¿cómo es posible que una mujer así haya podido pagar seis millones? Claro. Alguien. Es así de sencillo el argumento de Ricardo Anaya, ya veremos mañana cómo continúa. Así es. ¿Y en qué va a parar el asunto? Yo yo quiero ver cuál va a ser la respuesta del gobierno federal, ¿eh? A qué hora van a dar el manotazo en la mesa. No han dicho nada. Me queda claro que van a dar manotazo en la mesa, ¿eh? Eso sí. Hubo una crítica, por cierto, muy fuerte, que salió en The Guardian en contra del presidente López Obrador, y se llama, ya nada más el título, Carlos, la hostilidad del líder populista. Sí. No está hablando de sus adversarios, además, ¿eh? Pareciera, porque venimos del tema Anaya, que se referirán en The Guardian, en este editorial, a la actitud del presidente con sus adversarios, pero no, ¿qué creen? Este periódico británico se refiere al movimiento feminista y la hostilidad con la que ha sido tratado por el presidente López Obrador, dice sin importar que algunas de las mujeres apoyaron, lo apoyaron en su inicio de gestión. Acusan, pues, esta cruzada del presidente mexicano contra el movimiento feminista mexicano, señalan que sigue creciendo y rompiendo fronteras, que para él esta lucha comenzó hace apenas dos años con el objetivo de tocarlo a él y a su autodenominada Cuarta Transformación, escriben hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras solo para afectarnos a nosotros, solo con ese propósito. Cita el diario con las palabras, pues, expresadas por el presidente durante una conferencia maturina y este discurso fue criticado duramente por The Guardian, sobre todo por esta afirmación que le cuestiona al presidente López Obrador respecto a que el movimiento feminista de México comenzó hace dos años. Y de ahí está el vuelo de media, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Ayer lo dijimos aquí, que esa era una de las declaraciones más criticables del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no es real, no es cierta, no es verdad que el movimiento feminista y estas manifestaciones, por Dios, nada más tengan dos años y con motivo de afectar a la administración del presidente. Aquí lo dijimos ayer precisamente, sería mucho más fácil y benéfico para el presidente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que arropara ese movimiento, que lo hiciera suyo, que se apropiara del mismo. Extrañamente e increíblemente no lo hace el presidente López Obrador y prefiere mentir, y eso sí está peor tantito, pues ahí está The Guardian, por eso de allí se agarró, porque es más que evidente que lo que dijo el presidente no era real, y es un uso político de lo que ocurre en este país y de la verdad además. Dice que para López Obrador el movimiento feminista se volvió conservador, término que sólo mostró, que utiliza para todos sus enemigos, dice el medio, y que sólo mostró su hostilidad como líder populista. Bueno, seguramente viene un descontón para The Guardian. Por supuesto, mañana, bueno, al ratito en la mañanera. Sí, 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 sí. ¿Ya hay fecha para revocación de mandato, Carlos? Será el 27 de marzo, Blanquita. Ya lo dio a conocer el Instituto Nacional Electoral. El propio consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianelo ratificó que el INE garantizará que este ejercicio se lleve a cabo en las mejores condiciones, porque contará con un marco legal integrado. Constitución, ley reglamentaria y lineamientos. Bueno, pues se acordó entonces que la votación se realizará el próximo 27 de marzo del 2022. Además, la recolección de firmas se hará a través de una aplicación. Se trata en realidad de cambios menores, fue lo que dijo Lorenzo Córdoba al ratificar que el INE garantizará que este ejercicio se llevará a cabo en las mejores condiciones. ¿Ya saben cuándo entonces? 27 de marzo. Lorenzo Córdoba que de manera inédita, nunca antes se había sucedido, que un presidente del Instituto Electoral, Instituto Nacional Electoral, en este caso, fuese citado para por los diputados para comparecer ante el pleno. Es un hecho sin precedentes. Fue la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que acordó citar a comparecer ante el pleno al presidente del Consejo General del INE para explicar por qué solicitan dieciocho mil ochocientos millones de pesos de presupuesto para el dos mil veintidós, además de cinco mil ochocientos millones de prerrogativas para los partidos políticos. Lo vamos a citar para que nos explique por qué quiere casi diecinueve mil millones de pesos. Es una locura, es un sinsentido. Y luego, si no le otorgamos ese presupuesto, va a salir a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Las declaraciones, estas, fueron de Gerardo Fernández de Oroña, el vicecoordinador del PT en el Palacio de San Lázaro, Legislativo de San Lázaro. Y Lorenzo Córdoba dijo, sí, cómo no, yo voy con muchísimo gusto. Es indispensable que este órgano cuente con los recursos necesarios para organizar, pues eso, el ejercicio de revocación de mandato y atender a cualquier convocatoria de los responsables de definir el presupuesto para dos mil veintidós. Lo que dijo Lorenzo Córdoba, ¿qué? Pues sí, irá a San Lázaro. Sí, ya nada más hay que esperar a que conozcamos la fecha exacta, cuándo estará Lorenzo Córdoba Vianelo con los diputados. Diputados que, por cierto, pues, dejaran de ser lo que son, ¿verdad? Políticos, como ellos mismos saben serlo. Hubo una rebatinga de comisiones allí en San Lázaro, entonces es una rebatinga por el control político, legislativo y económico, el proceso de la repartición de comisiones, generó jaloneos, quejas intensas, negociaciones, por supuesto, cabildeos y disputas internas, en especial, por supuesto que sí, pues en la bancada más numerosa que es la de Morena. Incrementaron su número, recuérdenlo, las comisiones ya no serán cuarenta y seis, serán cincuenta y una en comparación con la legislatura que ya concluyó, y por eso se convierten, pues, en la manzana de la discordia entre las diferentes fracciones parlamentarias. Así las cosas, todavía no sabemos bien a bien cómo va a quedar el asunto, pero evidentemente los partidos políticos que saben que tener a su cargo una comisión les genera la posibilidad de maniobrar políticamente en determinados asuntos, por eso es que hay algunas que son más importantes que otras, comisiones como la de presupuesto, la de hacienda, en fin, hay que ver cómo les va a los diputados y cuando tengamos ya las listas completas, pues ya veremos. Por lo pronto, la relevancia de las comisiones en el Palacio Legislativo se refleja, pues, en las asignaciones millonarias que en suma reciben al mes y al año. La pasada legislatura, por ejemplo, se entregó como mínimo al mes ciento quince mil pesos a cada una de las cuarenta y seis instancias existentes. Esto implicó un gasto para la Cámara de al menos cinco millones doscientos noventa mil pesos mensuales. Esos son, o esos fueron nuestros legisladores austeros. Ahora, con cinco comisiones más, con toda seguridad, el gasto será mayor a pesar de la austeridad. Creo que ya ni nos acordamos de que este era un gobierno austero, ¿Verdad? No, bueno, ya cada vez se habla menos del asunto, ¿Eh? Ya no se habla. No, ya no se habla del asunto. Hay polémica, por cierto, en torno a las algunas, algunas de las presidencias de algunas de las de las comisiones. Ya estaremos hablando de de ello, pero por ejemplo, el PAN tiene las comisiones de justicia, defensa nacional y transparencia. El PRI tiene la comisión de gobernación. El PRD se le asignó la comisión de atención a grupos vulnerables. Morena, entre las dieciséis comisiones, tiene la de educación, marina, energía, salud y presupuesto. En el PT sobresale la de relaciones exteriores y en el verde la de hacienda. Es decir, las comisiones de hacienda y crédito público, así como la de presupuesto y cuenta pública, quedaron en manos de la 4T. ¿Sí? Qué curioso, ¿Verdad? No, pues, qué, qué conveniente, ¿No? Qué bueno. Pues siempre ha sido así, la mayoría impone. Claro, 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 por supuesto. En fin, así están, así están las cosas, así son las cosas. Sí, así ha sido siempre. Sí. Por violencia de género, y esto también es un hecho sin precedentes, se determinó ratificar la nulidad ordenada por la Sala Regional Ciudad de México en la elección de Ilíatenco Guerrero por expresiones ejercidas en contra de la candidata Ruperta Nicolás Hilario de Movimiento Ciudadano. Así es que nula, son dos elecciones que se declararon la nulidad hoy, ¿No? Ya les habíamos mencionado una, esta es la segunda, esta es en Ilíatenco en el estado de Guerrero. Efectivamente. Se nos había quedado en el tintero ayer una nota que en realidad es una investigación especial que se publica en el portal de noticias MX. Escrito por R. Ramírez Zaragoza, se explica, o así se titula la investigación, mejor dicho, empresa de director de la Conagua recibe contrato del gobierno de AMLO. A 30 días de su nombramiento, la empresa de Germán Arturo Martínez Santoyo, el actual titular de Conagua, recibió 1.3 millones de pesos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El contrato entregado por Fonatur está firmado por un exempleado del propio director de la Comisión Nacional del Agua. La compañía Avalon Servicios de Ingeniería es la que recibió este contrato por un millón doscientos noventa mil pesos más IVA de parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo dependencia perteneciente al gobierno federal. La mitad de las acciones de esta empresa, y es aquí el asunto, la mitad de las acciones de esta empresa son propiedad del actual director de la Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo. Eso ya se acabó, dicen. Sí, híjole, se han ido sumando varios, este, uno por día esta semana, pero bueno. De plano, ¿eh? Sí, coronavirus, treinta de septiembre, dos mil setecientas, doscientas setenta y siete mil quinientas y cinco defunciones confirmadas por el nuevo coronavirus desde que inició la pandemia, y tres millones seiscientos sesenta y cuatro mil doscientos veintitrés casos en total, desde el principio de la pandemia, de la pandemia. En las últimas veinticuatro horas, quinientos treinta y tres personas fallecidas, y ocho mil ochocientos veintiocho contagios nuevos confirmados. Así las cosas en materia de coronavirus. El presidente López Obrador, rápidamente les platico, se comprometió a hacer públicos los testimonios de militares en Iguala, Guerrero, durante la desaparición de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, el pasado veintiséis de septiembre, recuerden, se cumplieron ya siete años de aquella lamentable fecha, y el presidente López Obrador, entonces, dice, está comprometido con abrir las puertas, algo que siempre estuvo cerrado durante las administraciones anteriores, el ejército era intocable, no había manera de acercarse ni nada, ahora las cosas son diferentes, y el propio presidente López Obrador dice, se compromete a que no habrá opacidad en ese asunto, y abrir lo que tiene que ver con el ejército, si es que estuvo involucrado, y de qué manera, con dicha desaparición de los cuarenta y tres normalistas. A ver qué sale de ahí. En la mañanera también el presidente aseguró que el control de precios del gas funciona, eso fue lo que dijo él, y que además se va a seguir manteniendo el control, pero a dos meses de haberse implementado los precios máximos, la verdad es que el costo del gas LP ya se elevó en nueve punto siete por ciento, y si no, que le pregunten al bolsillo de los que consumen gas LP. Efectivamente. Bueno, se acabó la pesadilla del neoliberalismo, es lo que ha dicho también el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso por lo menos fue lo que dijo como parte de su discurso, en el contexto del aniversario doscientos cincuenta y seis del natalicio del siervo de la nación, José María Morelos y Pavón, el evento se desarrolló específicamente en Jojutla, en el estado de Morelos, fue allí de donde salieron las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, pues. Y así nos vamos a lo que sigue. Y lo que sigue son las buenas de la media. Vamos a comenzar con la primera buena de la media para todos ustedes, muchas gracias por supuesto, antes de comenzar con ellas, a nuestro corresponsal de las buenas de la media, a José Antonio Cruz Peinado, muchas gracias. Ya hace ratito lo vi por ahí, no lo saludé. Sí, por ahí andado, ya lo saludamos precisamente, ahora le agradecemos este trabajo todos los días, gracias José Antonio. Bueno, pues la primera buena de la media tiene que ver con el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su aval para el programa de manejo para el área natural protegida de Yumbalam Holbosh, cuya constitucionalidad había sido impugnada por el municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo, porque tenía previsto hacer desarrollos urbanos en esa zona. Por unanimidad y sin discusión alguna, los integrantes de la primera sala del máximo tribunal desecharon la controversia constitucional que había promovido el municipio, alegaba una supuesta invasión en su esfera de competencias. El ayuntamiento decía que el programa de protección elaborado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Desprotegidas caía en una sobreregulación a limitar actividades como cambios en el uso de suelo, es decir, no nos dejan cambiarle el uso de suelo para que urbanicemos, eso no nos parece correcto. Hágame usted el favor, esos eran los argumentos. Bueno, la Corte rechaza dichos argumentos y avala este programa de protección para el área natural Yumbalam Holbosh, esa es una, por supuesto, buena de la media, pues muy ambientalista. ¿Qué comerán los terrícolas en una base permanente en Marte? Bueno, uno de los platillos podrían ser albóndigas hechas con papa y machaca de res bañadas con salsa de jitomate y polvo de chiles guajillo ancho y cascabel. Este platillo es marciano mexicano y se llama, es lo que más me gusta, la papa que quiso ser albóndiga. Es una creación de Brian Arturo Pérez Morales que ganó el primer lugar en el concurso de gastronomía espacial La Patata Marciana, donde se conjunta el arte culinario con el conocimiento científico y con concurso que convocó a profesionales y aficionados de la cocina en España y Latinoamérica para diseñar recetas con ciertos requisitos. Que contengan como ingrediente principal una de las super papas elegidas por los científicos como candidatas para ser cultivadas en Marte para los habitantes de la futura base espacial y que las preparaciones se inspiren en las características de aquel planeta. Resulta que la receta del mexicano, estudiante de la licenciatura en gastronomía en el claustro de Sor Juana, está inspirada en las albóndigas en caldillo de jitomate, platillo casero en el centro de México y en la norteña machaca con huevo. Entre los requisitos científicos técnicos se solicitó a los participantes que los sistemas o métodos aplicados en la cocina fueran lo más práctico posible porque no se tiene contemplado tener mucho instrumental en una base marciana. La preparación debía ser un eficiente uso de energía y generar un mínimo de residuos, además su aporte nutritivo tendría que ser adecuado para los trabajos de los exploradores marcianos. El consumo del platillo ganador contiene el aporte calórico de 200 kilocalorías por porción. Arturo Pérez compitió en la categoría profesional contra Carlas Quetino, quien presentó el platillo Potabrut de Antonio Figueroa y sus fobos al mojo canario y Víctor Guerra, creador de las capas de Marte. El jurado, bueno, fue conformado por el chef Iván Plademún y Carlos Asirón, presidente de la fundación Alvireo, y al ganador se le entregó un diploma con valor curricular 500 euros y además su receta forma la parte de la gastronomía de una base permanente en Marte. Un menú marciano, exactamente, esta es una buena de la media, espacialmente gastronómica, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez. Vamos con la siguiente buena de la media. La policía del gobierno de Bolivia han hecho un gran gesto, la policía y el gobierno, ambas instancias, homenajearon a un pequeño que tiene discapacidad motora, se llama Jorge Díaz, y además le cumplieron su sueño de convertirse en adiestrador de perros policía. Decidieron también regalarle una prótesis, una prótesis, para que pueda moverse libremente. La historia del pequeño ha enternecido a todos. Hace algunos días se dio a conocer la historia de este muchachito, Jorge Ernesto Díaz Alanoca, es el nombre completo del niño boliviano, que tenía como sueño convertirse en adiestrador e instructor de perros policías. El problema, pues, es que toda la vida ha tenido que sobreponerse a esta discapacidad motora con la que le ha tocado vivir. A pesar de los obstáculos de sociedades no inclusivas, Bolivia desafortunadamente, pues, por su situación no es la excepción. En ese contexto y a pesar de ello, Jorge siempre se mantuvo firme en que tenía que cumplir su sueño en algún momento y de alguna manera, incluso utilizando alguna andadera especial para poderse desplazar. Bueno, pues, su historia llegó a oídos del gobierno boliviano y decidieron cumplir el sueño de este pequeño y de paso ayudarle a mejorar su vida. Para comenzar, le entregaron un reconocimiento. Lo nombraron adiestrador de perros y le regalaron una prótesis para que se pueda mover mejor. Dijeron, estamos frente a un niño admirable y desde todo punto de vista, es un ejemplo de lo que la decisión, el amor y la dedicación pueden hacer. Jorgito es un niño que realiza todos sus actos con amor. Fue lo que mencionaron las autoridades del gobierno y ahora, pues, en efecto, sí va a trabajar adiestrando a perros. Su incorporación va a tener un gran valor para los oficiales, por lo que ya va a empezar a entrenar a cachorros para la seguridad de Bolivia. Definitivamente, esta es una buena de la media, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, muy motivadora. Vamos a la última buena de la media. Muy rápido, les cuento que un perrito, un criollo, andaba en la calle, se encontró una botella. Voy a usted a saber qué había adentro y miremos lo que pasó. Ah, bueno, vamos a verlo desde el principio, a ver si lo podemos ver desde el principio del video. Ahí está. La historia se va a contar solita. Ahí están los ciclistas. Ah, se atoró. En su, en su, se atoró y entonces entre todos colaboraron. El perrito tenía la cabeza metida en la botella. Se la sacaron. Ya le sacaron la botella y el perrito después de sacudirse, pues miren, súper feliz, imagínate, muy agradecido el animalito. Se pone a, a este, pues mueve la cola, les brinca, los rodea, en fin, le salvaron prácticamente la vida. Si tenía la cabecita en medio, digo, metida en una, en una botella de plástico, pudo haber muerto ahogada. Bueno, esa es la buena de la media. Es una buena de la media que, pues, muy generosa. Sí. Al rescate. Al rescate. Tú, bueno. Bueno, pues, hasta aquí. Las buenas de la media. Listo. Vámonos. A lo que sigue. Y, por supuesto, lo que sigue es darles la bienvenida a nuestros hermaneros del barrio Deportivo Express, que ya están aquí con nosotros. Alejandro Tobar y Julio Romero, Alex Julius. Bienvenidos, hermaneros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es nuestro. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo, yo diría, buenas noches, buenos días. La última buena de la media, digo, sí le salvaron la vida al perrito, pero muy listo el perrito, eh. Muy, muy vivillo desde chavillo, porque el que lo rescata y el que hace la maniobra es el chavo que trae la chamarra gris, el rompedientos gris, y este va muy listo el lobo loco, la chamaca, ¿no? Le dicen, no, la cola, y le brinca, digo, yo no quiero ser mal pensado, ni mucho menos, pero suena hasta con plan, con maña, yo conozco unos son muy perros para este tipo de cosas, ¿no? Y se. Tengo que decir que, que, que mal que haya quedado atorado en un, es uno de los muchos animales que quedan atorados en basura que arrojamos los unos. Sí, sí, lamentablemente, y todavía hay muchos animales, perdón, todavía hay muchas personas, ¿no? Que, que sí, que seguimos contribuyendo a estas malas situaciones cuando vamos a bosques, a playas, si aquí en la ciudad, ¿no? Hay tipos que eso sí, son muy educados, son muy finos, van fumando, y acá, muy, con mucho estilo, pero termina, vámonos, el chicle, he visto a señoras ahí, y las cositas estas para maquillar también van para afuera, sí, una situación lamentable, ¿no? Porque no, no hemos entendido que este planeta es compartido. Y luego nos inundamos, y ahí andamos chicle, ¿no? Y decimos que es una desgracia natural, ¿no? Es que las lluvias es una, es una desgracia natural, las inundaciones, pues claro que no, nosotros tapamos las propias coladeras, pero bueno, ni hablar, no hagamos corajes, que llegamos ya a la otra orilla, por fin es viernes, viernes de, pues ya de deportes, ¿no? Toda la semana ha estado bastante intensa, pero este fin de semana, pues pinta, pinta para más, así es que, pues, ya, no hagamos corajes, a ver, relajemos. Oye Julio, vengo la buena de la pantimedia, a ver. La buena de la pantimedia es que, la buena de la pant, ¿mandé? Ya vi que ahí la traen. ¿Cuál? Ah, la buena de la pantimedia, híjole, este, pues sí, para la chamacada, para la chamacada que les gusta. Sí, pues sí. No, porque este, a final de cuentas, mira, de todos, yo en la particular. Antes de que no sea y Balvin. Bendito Dios, ¿no? Va a ser como muy, va a ser como muy local el asunto, de nombre, así de nombre, y alguna que otra canción, ¿no? De Eminem y de Snoop Dogg. De los, de los otros, no tengo ni la más remota idea. Alex sí, porque él sí es más universal, pero este, de los otros, yo no tengo ni la más remota idea. ¿Qué mundial jugaron? Si salieron del Zacatepec, si salieron de la UDG, este, si son fuerzas básicas de los valores juveniles, la verdad es que no lo sé, pero bueno, ya que estamos con esta imagen, mi querido Alex, el día de hoy se dio a conocer ya quiénes van a estar en el espectáculo del medio tiempo, allá en Los Ángeles, en lo que será el Super Bowl, el Super Bowl cincuenta y seis, que repito, se estará jugando allá en Los Ángeles, y efectivamente, pues es Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Beagle, y Kendrick Lanzar, así es que el, creen que Kendrick Lamar, Kendrick Lamar, son los que han sido elegidos, me, me suenan como muy locales, pero pues son un exitazo de estos cuates, ¿no? Entre todos estos creo que tienen, no sé cuántos Grammys, mira, aquí lo tengo, cuarenta y tres Grammys, entre los cinco que van a estar, y diecinueve número uno en el Billboard, o sea, estamos hablando que, sí, pues para los que les gusta, pues felicidades a los que no, pues bueno, aprovecharemos para estirar las piernas, ¿no? Hacer este, sí, no, bueno, es que, digo, independientemente de quien esté, la verdad es que el medio tiempo, el rating llega a subir hasta un quince por ciento, solamente gente que se conecta, pone la tele, para ver el espectáculo de medio tiempo, o sea, el partido le vale dos pepinos, pero el espectáculo de medio tiempo lo tienes que ver sí o sí, porque si no, ¿qué platicas el lunes, no? Yo creo que al buen Julius le falta un poquito de barrio, ¿no? La verdad, eso es lo que, lo que pasa, no creo que vaya tanto dirigido a la situación de la chamacada, digo, el rap, este tipo de música en los Estados Unidos, pues viene más allá, ¿no? De los ochentas, quizá finales de los ochentas. Sí, claro, se ha pensado, y creo que la gente que organiza el medio tiempo, que es grupo Pépsico, obviamente los refrescos Pepsi, pues saben su negocio, lo vimos desde la temporada pasada, con la situación y la presencia de The Weeknd, ¿no? Que tampoco es como una una situación, y lo que pasa es que ya también debemos entender que ya estamos dando el viejazo a algunos, y siempre queremos ver a los mismos, ¿no? Sí. Ahora sí que los clientes están cambiando, y va primero la inercia de lo que es la globalización comercial, que los gustos personales de unos cuantos. Entonces, la situación de estar presentes en esta oportunidad con el tema del rap, es porque la zona de California es un sitio muy importante, tres de ellos, Dr. Trey, por supuesto también, SnapDuck, pues son originarios de esta zona de los Estados Unidos. Además, no, no es nada, y qué bueno que aclararon que son Grammys, no gramos, ¿no? Que también pues hay mucha situación de este tipo de cuestiones, sobre todo con SnapDuck, que sabemos que es un tipo que es un seguidor, precisamente, de la situación del cannabis, y de muchas, y de muchos otros temas en torno a esta situación. Yo invito a que conozcamos también el otro lado, a veces, de los personajes, ¿no? El caso de SnapDuck, que es un tipo que ha apoyado en serio la promoción del deporte entre chavitos afroamericanos que tienen muchos problemas con su familia, que tienen problemas económicos, que no van a la escuela. El propio SnapDuck tiene una serie en Netflix, que pueden ver ustedes, que se llama Coach Snap, que además es muy buena, ¿no? Porque el tipo se olvida de sus cuestiones personales y de sus gustos un tanto, podríamos decir, exóticos, pero apoya a estos niños y los hace viajar en avión, los lleva en su liga, les da todo el apoyo, todo el cobijo. Entonces yo creo que la NFL también está en un momento de transición y mete este tipo de personajes. Hay dos temas que en lo personal me encantan, uno que pueden ver con SnapDuck y la banda MS, que se llama La Maldición, que es buenísima, que no tiene mucho tiempo que la sacaron por ahí de un año, y otra colaboración con otro artista mexicano, con Lupillo Rivera, de un tema que se hace llamar Grandes Ligas. Este sí está más fuertecito, y sí, no, no está tan permisible para estas zonas de la madrugada, pero bueno, es parte de los movimientos que tiene el fútbol americano, que es una liga exitosa, muchas veces lo ha dicho Julio, los conceptos económicos que ingresan año con año, y eso es lo que está buscando la NFL, ¿no? Ya, adiós, pues sí, a nosotros los rujitos nos gustaría ver siempre, no sé quién falta, a Kiss, ¿no? Por ahí. Y el Gerardinis las dice que dónde quedaron esos buenos tiempos en los que estaban grupos como Dehu, queja de todo, buen chavo ruco. Exactamente, ¿no? Ya, ya les creció, les crecimos los enanos a los de la NFL, y eso ya se dieron cuenta que la siguiente generación es la que viene empujando. Aparte, yo no conozco, debe de haber, por supuesto, a un jugador de fútbol americano que no le gusta el rap, la mayoría de ellos son afroamericanos y tienen esa tendencia musical, pero bueno, dicen que en cuestión de gustos se rompen géneros, y pues Dios nos agarre confesados, esperando que al medio tiempo no se terminen por fumar el pasto, ¿no? Y pues este, sobre todo, echar el humo hacia arriba, no hacia la gente, ¿no? Si es que... Estarían rayados, yo no siento que los jugadores van a hacer doping, ¿no? Sí, bueno, y todo en el transcurso de la tarde, varios expertos en música y demás, dicen que va a ser uno de los mejores espectáculos de medio tiempo, ¿eh? Porque estos se la saben de todas todas, o sea, es decir, si a mí en lo partido no me gusta el rap, nunca me ha gustado, nunca, nunca me ha gustado, pero sí hay que reconocer que estos tipos son punto y aparte, y que lo, 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 la cantidad de millones de dólares que manejan. ¿Cuánto se gastó de Wicke la vez pasada? Creo que se había gastado como 10 millones de dólares, ¿no? Se gastó nada más en la... Eso habrá que verlo, ¿no? Digo, si se lo gastó, pues está bien. Ahora imagínate cuánto le van a meter estos cuates, ¿no? Porque la verdad es que sí. No es tan caro, depende cuánto lo vayan a meter o no. Eh, yo me refiero al telón, al telón, a las imágenes y a todo lo demás, porque si ellos traen un... si el espectáculo que traen en la mente después de meterse lo logran poner, va a ser espectacular. Va a estar muy bueno. Clarísimo, ¿no? Sí. Si el viajesote de ellos lo logran plasmar para que el resto lo veamos, me cae que sí va a estar muy bueno el espectáculo de medio tiempo. Insisto, pues hay que verlo, ¿no? Entonces, claro. Sí, creo que el más conocido en México, pues es Eminem, ¿no? Obviamente de los raperos blancos, podríamos decirlo así, quizá el más famoso y quien no ha bailado, pues ya está empulcado. Yo creo que el Julius se ha echado esa de Without Me, ¿no? Que es uno de los temas más reconocidos que tiene Eminem y que no falta en cualquier boda, 15 años, el bautizo, o fiesta que se digne de serlo, ¿no? Este, está bien. Bueno, está bien. Sí, no, digo, este, yo ya empulcado me duermo. Entonces, justamente para evitar bailar ese tipo de cosas, me duermo, ¿no? Entonces ya, para evitarme cualquier... Ahí está el primer chaporruco quejón. Sí, yo sí me voy a quejar. No, 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 digo, no, 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 vamos, no me quejo porque además ni los conozco, ese es el otro punto, ¿no? Entonces, sí, sí, como dice Carlos, habrá que verlos y, pues, habrá que conocerlos y ahí supongo que como los, todos los cantantes que han pasado por el Super Bowl, pues, tocan sus éxitos. Entonces, este, pues, ahí supongo que van a tocar sus canciones más conocidas. Entonces, este, pues, a ver, a ver qué es lo que pasa. Lo bueno es que todavía falta para febrero. Bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina, pero bueno, todavía falta un ratillo ahí para, para el Super Bowl. Entonces, nos podemos ir alistando. Entonces, a ver, las voy a escuchar. Si me gustan, también lo veré. Si no, iré, yo me propongo para ir por más alitas en el medio tiempo. Ah, eso es bueno. Bueno. Siempre no te faltan. Sí, sí, yo no se preocupen, yo voy, yo voy a Cala de Conveniencia, traigo más chelas, traigo más este, lo que sea. Bueno, oigan, bueno, ya que estamos en la NFL, ¿qué juego? ¿Qué juego el día de hoy? Fíjense que arrancó ya la semana cuatro de la, de la NFL de campaña regular y el día de hoy es el juego número doce, el juego doce que se define en, con el reloj en ceros o en tiempo extra. Juegazo el día de hoy entre los jaguares de Jacksonville y los bengalíes de Cincinnati. Son dos equipos que vienen reconstruyéndose. Más hechecito el de Cincinnati, los jaguares, pues ellos sí prácticamente vienen desde cero, pero vaya manera de dejar ir el juego los jaguares, lo llevaban ganado, 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 ganado. Y la única, la vez que le dieron la vuelta al marcador los bengalíes de Cincinnati, pues fue para ganar, porque con el reloj en cero vencieron 24-21 los bengalíes de Cincinnati a los jaguares de Jacksonville. Bueno, este juego significó el enfrentamiento entre los dos últimos marescales de campo más destacados del colegial, el caso de Trevor Lawrence, que viene de los Tigres de Clemson y que fue la primera selección este año, y de Joe Burrow, ella lleva un año, él fue la primera selección el año pasado, él viene de Luisiana, de Luisiana State, pero son de los dos de los más destacados de los últimos años en la NCAA, que ahora intentan hacer carrera en la NFL, pero la neta es que fue un juegazasazo por parte de Joe Burrow, 348 yardas, dos pases de anotación, se ve más asentado, Trevor Lawrence que ha batallado, pero solamente lanzó 204 yardas, no lanzó pase de anotación, así es que ya arrancó la semana cuatro, pero repito, llama mucho la atención, 12, 12 juegos, 12 juegos se han definido en el último segundo o en tiempo extra, lo que no sé si sea un récord, pero lo que sí es que está emocionantísima la NFL. Es una falla del equipo de los jaguares de Jacksonville, no creo que antes de irse al medio tiempo, tienen la oportunidad de dejar a Cincinnati 21 por cero, pero Trevor Lawrence, este jugador, bueno estos dos se dieron además las caras en una final de un campeonato nacional en el fútbol americano de la NCAA, hace solamente el partido principal. Lo de Trevor Lawrence es impresionante, es un tipo que a lo largo de su paso por la universidad, en donde estuvo solamente un par de temporadas porque decide en este 2021 saltar a la NFL, es que había perdido solamente dos partidos en toda su historia dentro del fútbol americano colegial. Llega la NFL y tiene tres derrotas, ¿no? De manera consecutiva, es el precio que se tiene que pagar, sobre todo también por la situación de que reitero, al medio tiempo tienen la oportunidad de irse 21 por cero, en una jugada personal, a menos de una yarda del touchdown, sale rebotado Trevor Lawrence, además es una torre, yo lo veía esta noche, es impresionante verlo cómo se mueve, más de uno 91 de estatura, el tipo tiene una proyección y un brazo sensacional, pero no es lo mismo jugar en el colegial que dar el paso a la NFL. Muchas estrellas, muchos números, uno, pues se han quedado atorados ahí, ¿no? El caso más evidente de este tema es Tom Brady, que fue elegido hasta la posición 96 en la sexta ronda del draft de la NFL, que nadie daba un peso por él, cuando Drew Bledsoe estaba llamado a ser el core back titular del equipo de los patriotas, recién había firmado un contrato de 100 millones de dólares y aparece un tal Tom Brady, ¿no? Ya después ustedes me dirán de qué se trata. No es garantía de mucho, creo que sí fue un gran partido, pero pues los jaguares la tuvieron, era suya y la dejaron ir, como diría el buen perro, y apareció ahí la situación de Bulldog para darle un nuevo triunfo a Cincinnati. Bueno, en especial Julio, su pateador, ¿no? Él hizo la chamba tratando de igualar el compromiso y sí, qué curiosidades y qué cosas tiene el deporte, pero la única ocasión que tiene chance de ganar, lo aprovechas y dejas al loto tendido, ¿no? Sí, la verdad es que estos dos son unos jugadores, además, pues Trevor Lawrence, pues ¿quién lo puede tocar? Si es el príncipe valiente, ¿no? Este, ese es el look que tiene, pues es el príncipe valiente, entonces. Sí, pero ese de Shrek, ¿no? Ándale, parece el del príncipe valiente de Shrek y pues ni quien lo toque, pero ni hacía puede ganar. Bueno, Jaguares de Jack, pues la cuarta derrota Jacksonville, pero Jacksonville sí está proyectado a tener una campaña bastante mala, porque, insisto, está en reestructuración, es un equipo que se está, que se está armando. ¿Y quién diría de Cincinnati? Ya está como líder de la división norte de la conferencia americana, donde está además los cuervos de Baltimore, donde están los aceleros de Pittsburgh y los Browns de Cleveland. Bueno, pues ya los bengalíes de Cincinnati que han estado peor en los últimos años, este, ya son líderes, líderes de división con tres ganados y solamente una derrota. Obviamente, pues se vendrá toda la actividad de el fin de semana, esperando a ver qué hacen los demás equipos, pero en verdad. Desde el Boomer Esayason, ¿no? Yo creo que desde Boomer Esayason, sí, yo creo que sí, y estamos hablando de que. Aquí el coreback pelirrojo tipo para que se acuerden. Sí, estamos hablando que es, que habrá sido noventa y cinco, noventa y cuatro, ¿no? Ya son, son un montón de, son un montón de años de los bengalíes de Cincinnati que no, que no, no caminan, pero bueno, pues digo, también está empezando, está empezando la campaña, pero esta, esta división norte se va a poner durísima, ¿eh? Yo creo que es la más fuerte toda la, de toda la conferencia americana con, pues, los acereos de Pittsburgh que llevan dos derrotas de manera consecutiva, no, no, no andan, no andan bien, con los cuervos de Baltimore que, pues, están llamados a también a meterse a post temporada, y los Browns de Cleveland que, pues, desde el año pasado que se metieron, pues, ahí andan dando muy buenos resultados, tienen una ofensiva bien importante, ¿eh? La defensiva es donde están fallones, pero la ofensiva de estos, de estos Browns, la neta es que está bastante bien, se va a poner bien emocionante, así es que no se pierdan la NFL, sigan nuestros consejos, en verdad, de repente, que está el fútbol, no, cámbiale al americano, está más emocionante, ¿no? Pero bueno, en fin, ya semana cuatro, ya vamos a llegar al primer mes de actividades en la NFL, uf, qué rápido, así, así el asunto. Bueno, también, habemos lista, lista de convocados, mi querido Alex, para los partidos de la selección nacional, los partidos de eliminatoria mundialista de la con CACAF, ya hay, pues, los convocados por parte de Gerardo Martino, que es el director técnico. Sí, no, por ahí me preguntaban, ¿para qué tienen tantos porteros? ¿Para qué cuatro, no? Dicen, pero bueno, ahí está Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, además de Javier, perdón, de Alfredo Talavera y de Jonathan Orozco, digo, pues, creo que por ahí Jonathan va a ser el sacrificado y el que siempre estará en la tribuna. En la saga, Néstor Araujo, estará también el Tata Domínguez, jugador de Cruz Azul, César Montes, Jesús Gallardo, Héctor Moreno, el Chacar Rodríguez, o también está ahí el caso de Jorge Sánchez, de las Águilas de la América, de Vázquez, del equipo de los rayados del Monterrey, y creo que es una situación que llama mucho la atención, a mí, digo, no porque sea americanista, ni mucho menos, la selección ha estado un tanto carente de un buen lateral por el lado derecho, ahí está Salvador Reyes, que está haciendo muy bien con el, las cosas con el equipo de las Islas de la América, y que del Puebla, calladito, se ha convertido una de las mejores contrataciones de este torneo. Sí, bueno, también estará Sebastián Córdoba en el medio campo, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, y pues el guapérrimo, ¿no? Le dicen el tuneado Héctor Herrera en la delantera, con Jesús Manuel, el Tecatito Corona, con Rogelio Funes Mori, ha sido convocado de nueva cuenta Raúl Alonso Jiménez, este jugador del Wolverhampton, que hay que recordarlo, le prohibieron venir la convocatoria anterior, está Henry Martín, Irving, el Chucky Lozano, y Alexis Vega, este jugador de las chivas rayadas del Guadalajara, por cierto, el Chucky Lozano, el día de hoy aseguró que después de consultar a varios médicos, le dijeron que, pues sí, su vida estuvo en riesgo, estuvo a punto de morir el Chucky Lozano, después de el encontronazo que tuvo ahora en las eliminatorias, en los partidos anteriores de eliminatoria, en el juego contra Trinidad y Tobago, donde, pues ahora sí que literal, como muñeco, le voltearon la cabeza, y pudo haber muerto o quedado paralítico, fue un golpe muy, muy fuerte, afortunadamente está bien, y está de regreso en la convocatoria. Sí, los duelos de la selección mexicana de fútbol serán primero en la cancha del Estadio Azteca, con Canadá, posteriores Honduras, y se estará cerrando esta segunda fecha, el octagonal final, visitando a El Salvador. No olvidarnos que México, pues, está como líder hasta el momento tratando de alcanzar ese sueño de lo que será el campeonato mundial. Ya en un añito, poquito más de un año, recordar que la próxima Copa del Mundo se va a disfrutar en el dos mil veintidós, pero a finales del año, precisamente por el tema del clima allá en Qatar, que Qatar, por cierto, también se sumó este este jueves, ¿No? Al calendario dos mil veintidós de la Fórmula Uno, será la competencia número veinte, así que bueno, antes de los Emiratos Árabes y de Abu Dhabi, por ahí se alcanzó a meter Qatar. Si algo sobra en Qatar para organizar lo que quieran, es terreno y billetes, ¿No? Entonces estos no tienen ningún problema, así que bueno, México frente a Canadá en la cancha del Estadio Azteca, el próximo siete de octubre, suerte para este conjunto dirigido por Gerardo Martino, que siento como que le está perdiendo el camino, pero no importa, jugando feo y que se alcance el mundial, ese es el principal objetivo de la selección mexicana de fútbol. Y ya, si le sobra, Baro, pues hay que decirle a nuestro amigo, el embajador Qatar Ips, que nos lleve, ¿No? Sí, ¿No? Hicimos una una nota en la embajada de para para el canal de barrio, hicimos una nota justamente en la embajada de Qatar, y estábamos pues, imagínense el embajador, ¿No? Estaba totalmente protegido ahí con los escoltas y todo lo demás, y en eso vemos Alex y yo que pues llega un cuate, pero pues yo creo que era pariente suyo, porque estaban igualitos, y se toma una foto y nos logramos colar nosotros dos a tomarnos una selfie. En la foto. No, 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 cada quien su foto. Con el embajador, y nada más que nos quedaron viendo así, ya nos querían sacar, porque la verdad es que sí nos, sí nos trepamos ahí. Me recordó aquella película de dos nacos asaltan. A la uñero. Perdón, digo este, no, no es cierto, no, como todas las embajadas, ¿No? Espectaculares. Y mucha seguridad. Este, desde la comida, la situación del concepto, había un cuarto impresionante, muy cerca de Paseo de la Reforma, subiendo en dirección a Toluca, donde está la desviación para bosques de Chapultepec, justo en frente, ahí está la embajada de Qatar. Se acuerda, perdón, que te interrumpa, ¿Se acuerda dónde estaba la planta esta de luz? Las instalaciones estas de la CFE, abajito en Reforma, donde trabajábamos entre el asiento, ahí adelantito, ahí más bien arribita, ahí está la 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 embajada de Qatar. Tenían un cuarto impresionante, no sé si, no, 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 no pasa nada. Una situación de de una sala, eh, de verdad que se veía realmente cómoda, muy elegante, completamente en blanco, y los medios de comunicación, todo en blanco, eh, techo, alfombra, eh, toda la, no sé, todos los adornos, bisutería, que ustedes se puedan imaginar en cuestiones de oro. Entonces dije, no, pues, con permiso, yo me voy a echar una sentada, pues, por ahí ya está tu nombre, sáquese, ¿No? A todo mundo, esa sala se ve que era como muy exclusiva, como muy VIP, para la gente bonita, ¿No? Que asiste a este tipo de eventos, pero sí, Qatar no tiene ningún inconveniente, son estadios que además van a ser impresionantes, el más lejano, la distancia más lejana entre dos estadios va a ser de setenta kilómetros, es decir, de Ciudad de México a Cuernavaca. Si usted quiere ver un partido en la Copa del Mundo, digamos, a las doce, termina a las dos, se sube al metro, allá en Qatar, en treinta minutos, va a estar en el siguiente estadio, y va a poder echarse otro partido, y si quiere, y trae lana, y tiempo, y ganas, se eches el otro, no pasa nada, eso va a ser algo realmente impresionante, no es como la situación cuando México ha sido sede, ¿No? Monterrey, Guadalajara, Puebla, ¿No? Recorridos más largos, entre mil quinientos kilómetros, ¿No? Incluso lo que fue Rusia y Brasil, o sea, en las distancias eran descomunales, ¿No? Pero esta sala que platica Alex, yo creo que ahí tenía la lámpara de Aladino, por eso es que no nos dejaron. Sí, vamos a dejar, yo pensé que la alfombra volaba y toda la cuestión, pero no creo que me faltó SnapDuck ese día para poder terminar el ciclo. Exactamente, la alfombra ya la teníamos, ¿No? Este. Ah, no, me faltaba que fumar. Sí, claro. La alfombra no se fuma, solamente es de adorno, pero sí estaba espectacular esa sala. Pero bueno, saludos a nuestro amigo el embajador de Qatar, que nos lleve, ¿No? Al fin que ahorita le mandamos la selfie para que se acuerde de nosotros. Y bueno, pues casi nos sacan. Bueno, oigan, y ya que estamos en este ambiente del fútbol, pues este ambiente bonito, pues ya que, ¿No? O sea, hay que tocar el fútbol mexicano, porque el día de mañana, pues arranca ya la jornada doce de lo que es el torneo Grita México. Hay dos juegos. Hoy viernes, ¿No? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Hoy viernes. Ya, claro. Perdónelo. Sí, estoy tomado ya. Este. Puebla contra Pachuca, Puebla contra Pachuca, y el equipo de Juárez estará enfrentando al conjunto de los rayados del Monterrey para el sábado, León contra San Luis, el equipo de Santos contra Mazatlán, y el clásico Tapatío Chivas contra Atlas. Esta, pues, para darle, pues, peso a la televisión, que ya ponen los dos clásicos el mismo día, y el domingo tenemos el Toluca Querétaro, el América contra Pumas en el estadio Azteca, Tigres de Caxa, y Cholos contra Cruz Azul, la jornada doce. Los partidos más atractivos, obviamente, el clásico regio, las chivas que regresaron a las andadas, se le acabó. Tapatío, Tapatío. Perdón, sí, el pesco Tapatío, y a las chivas que se les acabó la magia, ¿No? Se fue Bucetich, apareció un nuevo técnico con un nuevo discurso, el caso de Michel Leaño, pero pues bueno, perdieron, sí dieron un gran partido ante las Águilas de la América, pierden con Querétaro el fondo de la tabla general, el último lugar, el conjunto querétano, le gana a las chivas, uno por cero, y lo de los Pumas frente a la América, pues sí, yo creo que Pumas, decía Dineno, el delantero del conjunto de universidad, el jueves en conferencia de prensa, que no hay diferencia entre el equipo de las Águilas de la América y los Pumas, pues yo creo que no, son once contra once, no debe de haber ninguna diferencia, creo que ahora los universitarios tendrán que mostrarlo y plasmarlo dentro del terreno de juego, porque aún así, jugando feo, con una derrota, con dos empates, el América es líder general con veintidós puntos, imagínense, si así está de mal el América, cómo están los demás, cómo están el resto de los diecisiete equipos del fútbol mexicano, yo espero que sea, sobre todo, un buen partido de fútbol, y se dejen de estupideces las aficiones de ambos equipos, sobre todo lo que vimos a media semana allá en San Luis, ¿no? Disparos, pleitos entre la afición del conjunto del Real San Luis y los Tigres del Universitario de Nuevo León, digo, de por sí las cosas, el horno no está como para bollos, ojalá se comporten, porque hay que recordar que va a haber afición el domingo en la cancha del Estadio Azteca, se esperan por ahí de sesenta y cinco mil aficionados, y que se comporte, ¿no? Nos costó mucho trabajo tratar de regresar a la normalidad, a una nueva normalidad, como para que aparezcan este tipo de pseudo aficionados en los diferentes compromisos. Ojalá, ojalá que te escuchen, por lo pronto, hoy la directiva de Pumas le negó a la Rebel, que es como la barra, vamos a decirle, pues así se llama la barra, más importante el equipo universitario les negó la venta de boletos para el partido del domingo, porque pues se fueron a manifestar ahora con el mal paso del equipo, y salieron con el comentario, el brillantísimo comentario de que quieren saber en dónde está el dinero de la venta de jugadores, ¿qué les interesa a ellos? Son de unos aficionados, no son directivos, pero ya los... Además, Julius, es un patronato, que no se confunda, no, 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 esto no pertenece a la UNAM, entonces cuando aparecen estudiantes, o pseudo estudiantes... Hombre, son los líderes de las barras estas que hacen sus negocios... A pedir informaciones de este tipo de situaciones es un absurdo, ¿no? Digo, sabemos que tampoco el billete sobra en la, en este equipo de los Pumas de la universidad, pero sí, es lamentable el comportamiento de algunos de sus aficionados, y lo digo de Pumas en estos momentos por las manifestaciones que han hecho a últimas fechas en contra de sus jugadores y de su cuerpo técnico y directiva, ¿no? Pero Teo, ya de ahí a pedir cuentas, que dónde está el dinero, qué carajos les importa, perdón por la expresión, pero... Habría que preguntarles dónde está el dinero de la venta de todos los esquilmos, de todas las situaciones que ellos tienen, sin pagar derechos o explotación de imagen del equipo de universidad, porque ellos también hacen negocio, como tú bien comentas, no solamente con la cuestión de boletos que obtienen de la directiva, porque además dividores, ¿no? Sí, todos los puestos. Los que les regalan boletos para entrar a los estadios y además ellos venden y tienen sus propios negocios que les deja muy, muy buenos billetes, aunque se enojen, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y digo, desgraciadamente pasa con todos los equipos, pero bueno, pues querían argentinizar el fútbol mexicano, pues ya lo están consiguiendo de a poquito, ¿no? Porque insistimos ya a pedir cuentas a una directiva de dónde está el dinero, pues como, ¿por qué, no? Sí, es demasiado. Pero bueno, en fin, así las cosas, sí, ahí está el llamado, por favor, chamacada, compórtense, o sea, digo, pues es un juego de fútbol, es complicado, pero bueno, es un partido de alto riesgo, siempre es calificado del Pumas de América como de alto riesgo. Y además de la NFL, no le pierdan el ojo al béisbol de grandes ligas, se acaba el domingo. Fernando está viviendo sus últimos momentos en lo que tiene que ver con la temporada regular. Van, están los Dodgers, va a estar Julio Rías, va a estar Luis Urias, con el equipo de los cerveceros de Milwaukee, enfrentando muy probablemente a los Bravos de Atlanta. También la situación a la mejor, Alex Verdugo, con el equipo de los Mediarrojas de Boston. Y Giovanni Gallegos. Está Alejandro Kier, también con el equipo de los Blue Jays, con los Azulejos, y Giovanni Gallegos, un tipo que se ha metido durísimo en la última, en el último mes de esta temporada regular, consiguiendo un muy buen número de rescates. Además, fue el último en sacar los tres outs de esa victoria, diecisiete, de diecisiete juegos consecutivos que tuvieron los cardenales de San Luis en este cierre de temporada. El mexicano, pues bueno, no alcanzó el salvamiento en ese partido, pero tiró los tres últimos outs de aquel compromiso. Así que Giovanni Gallegos, también de los jugadores más interesantes para ver por parte de los mexicanos en esta postemporada de las grandes linas. Sí, son catorce salvamentos de Giovanni Gallegos, y son diecisiete victorias de manera consecutiva de San Luis. Es el equipo más enrachado, se va a poner buenísimo, pero eso ya la próxima semana, ahí si no nos ven, pues es que estamos viendo. Y el sábado, Julio Urias, Julius, estará buscando su victoria número veinte. Ya está confirmado por Dave Roberts, lo ha confirmado hace rato, va a salir el mexicano el próximo sábado a tirar buscando su victoria número veinte. Esto no lo hace un mexicano desde Esteban Loaiza, no, ya tiene un rato, te imagínense, Esteban Loaiza ya está andaba en el fresco bote y vendiendo otras cosas, ya está, salió. Ya está, salió, ya salió. Sí, veintiún, veintiún victorias consiguió esa temporada dos mil, qué fue, dos mil siete, si no me equivoco, esa temporada con las blancas de Chicago, y se estará uniendo a Fernando Valenzuela, el otro pitcher con veinte victorias, pero bueno. Teodoro Higuera también lo hizo. Teodoro Higuera, sí, bueno, tendrá que esperar. Bueno, en fin, pues ahí está la, 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 el, el, el entretenimiento, el entretenimiento para el fin de semana no tienen pretexto, uno, para verlos, y dos, para sintonizarnos de domingo para lunes. Eso. Para que le digamos, por si se perdió de algo, nosotros no se lo vamos a decir porque nosotros también no nos vamos a perdonar siempre. Excelente fin de semana, cuídense mucho. Igualmente. Un abrazo para todos, bonito fin. Cuídense, bye. Y no olviden visitar el canal de Barre Deportivo diecinueve horas de lunes a viernes. Ahí los tienen con todo su cotorreo. Nos iremos, mi querida Blanca Lollbé, de este equipazo informativo con un video para dejarles un buen sabor de boca. Es un C-17 Globemaster de la Fuerza Aérea de Australia, sobrevolando en Brisbane. Las imágenes que deja este avión, tanto en los entrenamientos como en el Brisbane River Fire, son espectaculares. Esperamos que tengan una buena sonrisa después de ver esto. Un buen cierre de jornada, por supuesto, y un mejor fin de semana. Y en los avisos parroquiales los esperamos el sábado seis de la mañana con una entrevista muy interesante que le dice al general Cleber Alfonso Chávez Marín, que escribió Consumación de la Independencia Mexicana, una investigación única en México sobre Agustín de Iturbide. De él hablamos, de Agustín de Iturbide, y créanme, la conversación está bastante interesante. Y por supuesto, el domingo, Carlos. El domingo, el repaso de las charlas con el doctor Frisby, como ya lo saben, en punto de las seis. Muy bien, pues nos vamos, amigos, pásenla muy bien. Recuerden que el equipazo somos todos. Chao, Chayel. Corre video. Gracias. 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 Gracias.